Sí, sí, de la única forma que sé. Vení, 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 vení. Levantala, bebela, tómala. Comela, vení, vení, sacala, ponela. Todo, chicos, el día de hoy. Bienvenidos al martes de Escuela de Cocina. Programón. Hoy sí, ¿eh? Apretada como hermana desgracia. Estoy como, ¿viste cuando uno respira tipo...? No, tenés apretada la parte delantera, digamos. El pequio. Es como, gracias, gracias. Me dice Fabi que soy hermosa, gracias. Divina. Pero, ¿viste cuando uno tiene como unas ganas de hacer tipo...? ¡Ay, sí! Pero bueno, no, no lo voy a hacer por usted. Libérate, mujer. ¡Ay, chicas, es el día de las estrellas! ¡Ay, sí! ¡Ay, choquemos! ¡Choque, choque! ¡Estrella, estrella! Es un montón. Es un montón, pero estamos en Escuela de Cocina y todo se permite. Todo se permite. Choque de constelaciones. Hermoso. Muy bien, chicos. Y va a arrancar Paco. No sé si quería ver eso igual, ¿eh? No tenías ganas de verlo, ¿no? No, bueno. Chicos, arrancó octubre con todo, ¿eh? Arrancó octubre con todo aquí en Escuela de Cocina. Y hoy somos rebeldes con causa. Sí. ¿Por qué? Porque hacemos una causa peruana, amigos. ¡Qué bien! ¡Apa! Si esto, Dios y la Virgen me ayudan, va a salir este aro hermoso. Sí, sí, sí. Tiene que salir. Mirá, 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 mirá. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué rico! ¡Es un bizcochuelo! ¡Es un bizcochuelo! Sí, torta de miñón. Es un bizcochuelo. Hicimos una riquísima causa peruana y la vamos a decorar a vivo ahí, con un poquito de mayonesa, así. ¡Qué lindo, che! Como quien no quiera cosa. Una pico de gallo, que es una suerte de salsita criolla, que después te voy a contar. Me gusta. Bien, estilo caribeña, centroamericana, ¿viste? Muy bien. Un picantito para el que le guste, ponele. Sí, sí, sí. Una palta ahí siempre suma también, un huevito duro puede andar. Chicos, esto es recontra fácil, inspirado en una clásica receta peruana, pero nuestro estilo. No se me ofenda la comunidad de amigos del Perú, ¿eh? Sí, sí, sí. No, Gastón Augurio, que nos debe estar mirando también. No, Gastoncito, esto va con amor, ¿viste? Que después arranca las redes y yo no quiero que nadie nos critique. No, no la nombrés a las redes, la pucha que me lo parió. Es muy fácil, es fresca ahora que arranca los calorcitos. Sí, qué lindo bizcocho, ¿eh? Qué hermoso, este me lo llevo así como está, me parece. Qué hermoso esto, ¿eh? Qué hermoso, ¿eh? Para Navidad. Este también guardalo para Navidad, este programista. Guardalo para las fiestas. Un pastel de cúrcuma, parece. Muy bien, Coco. Muy bien, y la Corbetto, las dos estrelladas del universo. Pará, porque el viernes se hace, no, el jueves. El jueves, así que prepárense el día del viernes porque puedo hacer otra. ¿Qué te haces el jueves? Me abro los registros. ¡Oh, pa! Faltaba algo por abrir, me abro los registros. Así que no sé. Chau, chicos, gracias por todo, ¿eh? No sé cómo voy a llegar el viernes, así que ténganme paciencia porque... Después quiero que... Copotadas y los ojos... Claro, yo quiero saber qué es abrir los registros. ¿Qué parte te abren? No, no, todo, yo avise el alma, tu cuerpo. Ah, no, avise el alma, alguien a una persona. Sí, sí, sí. Ah, mirá. Así que veremos, después les cuento. Bueno. A ver qué tal, sí, sí. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Pero hoy ya ves que te voy a contar por qué es el Día Internacional del Café, señores. Sí, sí, sí. Y les voy a traer una torta que es espectacular y muy fácil. A ver. Así que viste que yo pienso que sea fácil, que es una torta marquís, que es espectacular porque es bien livianita y es sin harina. Ah, maravilloso. Y tiene una crema de café espectacular que encanta. Y yo obviamente le puse un poquito de dulce de leche, esas cosas. Y sí, ella sin el dulce de leche no puede vivir. Y recién para las redes estuvimos haciendo un jueguito y ¿sabés qué? Sí, ganaste. Gané, ¿eh? ¿Cuántas dijiste? Mirá, me gané un café. ¿Cuántas dijiste? No sé, dijeron que gané, qué sé yo. Dije todo así. Dijeron que gané. Para mí que le abrió los registros también a las redes. Pero ¿sabés qué? Vas a ganar con esta tortaza. Mirá lo que es eso, Corvette. Qué maravilla, chicos. Miren la humedad de ese bizcocho. ¿Tienen nueces adentro? Sí, tenés pedacitos de... Mirá, mirá lo que es. ¡Qué hermoso! Es como, claro, muy bien, Gabito. Es como un brownie, pero más liviano. Si yo tengo que elegir entre una torta brownie y una marquís, me quedo con la marquís porque siento que es mucho más amigable en boca. Y después le podemos soplar la vena al indocumentado. Hoy es el cumple de Pablo, que después lo vamos a mostrar con dos berenjenas en la cara porque no podemos mostrarlo. ¡Ay, una de bendita! ¡Feliz cumple, Pabli! ¡Feliz cumple! ¡Que se tape, que se tape! ¡Parabéns, Pravoset, Pablito! ¿Cómo es el cumpleaños? ¡Parabéns! ¡Parabéns! ¡Parabéns, Pravoset! Chicos, y hoy el rótulo le tocó al coco. El rótulo de oro. El que se ve el rótulo es el Apocha. El rótulo de oro. ¿Qué haces, Pochini? Sí, Pochini. ¿De mi corazón bien? ¿Qué lindo color este verde? Gracias, a vos también me gusta. Esto es como un verde romero porque, mirá, se pone un romero y es igual. ¡Ay, sí! Verde romero. Se hacen con pose. Verde romero, es verdad. Verde romero, me encanta este color, ¿eh? Verde yerba mate también. Gracias a la gente de Olquente. Sos una palta. Que me copa y me da... Soy medio palta, sí. Sí, qué rico. Che, ¿qué tengo acá? ¿Qué tenés, Pochini? Tengo un rótulo porque hoy también es el día, creo, no sé si del vegetarianismo o del veganismo. No estoy seguro. No, vegetarianismo. Vegetarianismo. Vegetarianismo, gracias, gracias por desandarme. Un beso a todos los vegetarianos. Así que estamos haciendo un rol que tiene, escucha, Marta, berenjena. Berenjena, tiene queso crema, tiene mozzarella, tiene albahaca y tomate. Es espectacular. Esto me va a gustar mucho. Fácil de hacer. Muy bien estoy. Perfecto. Mira, tengo la sartén completa. ¿Cómo crees que esté? Bien. Hermoso, ¿eh? Pocha, ¿qué de este escuela de cocina estamos siempre bien, chicos? Qué maravilla. A ver, esto... Tenemos uno de los mejores trabajos del mundo, ¿se dieron cuenta? Sí, sí, sí. Es verdad. Nos divertimos trabajando. Eso no es tan fácil de encontrar, ¿eh? No, la verdad que no. Qué cosa linda esta, ¿eh? Voy a guardar uno acá igual para que probemos nosotros, Pocha, ¿eh? Dale, sí, sí. Pare de sufrir, ¿eh? Pochongo. Yo te tengo esto que... Gira la sartén, ¿eh? Sí, sí. Un poquito de tomate. Hoy es un poco más fácil la presentación porque ayer me di cuenta que me demoré mucho. Igual el pollo a la gente le gustó, ¿eh? Sí. Me dijeron cosas lindas, cosas lindas. Sí, sí, está muy rico. Sí, sí, sí. Muy buena esta bala. ¿Le damos uno acá? ¿Qué decís? Sí, Pocha. Vamos a probar. Está caliente, ¿eh? No joda esto. Sí, sí, sí. Sí, cuidado, ¿eh? Un poquito, para que la gente vea, mira, cómo es adentro. ¿Sabes qué? Me va a gustar mucho, me parece esto, ¿eh? Conseguiste un serrucho para cortarlo, Marta, ¿eh? Si no se desarma, porque esto es un segundito en la sartén. Ah, es un serrucho. Te voy a traer otro tenedor, Pocha. Yo le... ¿Tenés tenedor? Le di un poco más de tiempo porque es la televisión, chicos. Claro. Ah, bueno. Proba, ¿eh? Uy, sí. Entra el Pocha. ¿Sabes que era gordo? Sí, no. Era gordo. A ver, cuidado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Está bueno? Delicioso. Un aplauso para ustedes, ¿eh? Chicos, esto es todo lo que está bien en la vida, ¿eh? Es sencillo de hacer, lo vamos a poder hacer con berenjena, después te digo con qué otra verdura la podemos hacer. Perfecto, espectacular. Nos vamos con Maru. Antes que nada, le quiero contar una cosita. A todos los que nos están mirando y nos están escribiendo por las redes, obviamente porque Nico no está. Así que nada, les queremos contar que no es culpa nuestra, ni del equipo, ni de nada. Él tuvo un problema personal, laboral con la empresa. Claro. La empresa decidió retirarlo y nosotros no pudimos defenderlo en este momento. Lo hemos defendido muchas veces, esta vez nos escapa. Para nosotros es una tristeza tremenda que no esté porque es... Parte del equipo del día uno. Parte del equipo desde el día uno. Pero bueno, a veces uno toma decisiones laborales, personales, cuando ya es una persona grande. Cosas que pasan en los trabajos. Cosas que pasan en los trabajos. En este trabajo y en cualquier trabajo. Y bueno, entonces uno es artífice de su propio destino, una pena. Exacto. Y para nosotros es una tristeza de verdad que Nicolás no esté. Así que gracias a todos y gracias a toda la gente que nos escribe. Sí, claro. Pero la gente que por ahí nos dice cosas feas, nosotros no tenemos nada que ver, no somos los empleadores. No lo empleamos nosotros. Lo hemos sumado al equipo y bueno, y la empresa toma esa decisión. Así que gracias a todos los que nos escriben y gracias a todos los que nos ven todos los días. Buenos días, chicos. Y le vamos a seguir poniendo toda la onda que tenemos siempre todos los días. Y que le hacen desde el programa, este programa es maravilloso. Un aplauso. ¿Cómo? Claro que sí. Gracias a todos. Beso enorme. Nos vamos con la corretta. Dale, que tiene lo dulce. Dale, corretta, dale. Vamos, vamos. Sigue, sigue. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué lindo! Día Internacional del Café, señores. Sí, pucheche. ¡Qué lindo! Yo todas las mañanas me tomo mi cafecito. ¿A ustedes les gusta? Vamos. ¿Sabés qué? Yo tengo un problema con el café, que me encanta el café y me cae muy mal. Ah. Entonces, pero disfruto, ¿viste? Ese olorcito al café de la mañana cuando... Ay, no, no. Me encantaría poderlo tomar, pero es como si me tomara algo... No sé, una bomba. No sé por qué. Me da acidez. Lo que es disfrutar un café. Me da acidez. No, no, me cae muy mal. A mucha gente le pasa, ¿eh? A mucha gente le pasa. No sé, pero, por ejemplo, mis hijos son... ¿Viste que ahora está como una cultura del café? Claro, ahora más que nunca. Muy grande. Una cultura muy grande. No quiero interrumpir la receta de Corbeta. No, tranquila. Pero decir esto, que el café a veces te da acidez cuando está, dicen, mal hecho. Ah, mirá. Los baristas que más saben que un día deberíamos traer uno. Sí. Y cuanto menos líquido tiene ese café y más corto es, menos acidez te da. Yo lo comprobé. Yo, Coqui, te lo garantizo. Yo, Coqui. Ay, Coqui. ¿Aprobó por Chayanne? Claro, aprobó por Chayanne de la Pipa. Bueno, vamos con este recetón que tiene cinco claras, que le vamos a poner por acá, y sin harinas. Así que acá lo que vamos a hacer es batir bien las claras para que quede un cuerpo bien armadito. Tené en cuenta que esta torta siempre se hunde. Ah, bien. Porque no tiene la estructura. Así que no te asustes cuando la lleves al horno y vaya. Como la vida. Se hunde, pero uno después puede salir. Se me hunde la carne. Claro. Se me hunde la carne. Cinco claritas, que le ponemos por acá, luz clarita, y le vamos a poner 100 gramos de azúcar. ¿Quién se clavó la media torta? Sí, acá pasa gente, ¿viste? Ah, la colo. Mirá la cola. La cola. La cola, ¿por la cola fue? 100 gramos de azúcar, señores, así. Ahí, le vas a ir agregando de a poquito. Eso lo que vos tenés que agregar es que tenga un punto de colita de ratón. Colita de ratón. Ya lo hemos hablado esto, ¿no? Aquí. Le vamos a sumar acá, mirá, por otro lado. Yo, en la pastelería, trabajo a dos manos, señores. Ah, muy bien. No puedo ver esa gente, ¿viste? Que me pasa, pobre, le mando un beso a la ciudad y trabajan conmigo. Sí. Bueno. Mami. Por tranquilo. Haciendo amigos se llama este programa. No, porque las tengo re-entrenadas ahora. Pero cuando empiezan, ¿viste? Que, no sé, ponen, están con este y están solo con este. Y yo le digo, no, pero con esta otra mano vos podés ir mezclando el chocolate. Claro, ansiedad, ansiedad. No pierde el tiempo, Corbe, está bien. Para mí, que los pibes de los registros van a decir, yo le voy a abrir todos los registros de una. Claro. Porque la ansiedad de Corbetta, sí. Claro. Bien, es muy registrada, Corbetta. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ir con la manteca. 150 gramos de manteca. Sí. Lo vamos a integrar con 200 gramos de chocolate semi-amargo. Acá tenés que elegir, vamos a mezclar esto, Finer. Sí, perfecto. Tenés que elegir un buen chocolate, ¿eh? Voy a dos manos, ¿eh? Voy a dos manos. Ahí está. Un buen chocolate que tiene que ser un chocolate cobertura, podría ser, semi-amargo. O un chocolate taza, ese que viene, ¿viste? Bien. Empaquetadito de 150 gramos, bueno. Sí. También puede ser. Eso tiene que ser bien intenso, porque si estás a un baño de repostería, cambia totalmente la estructura y el corte de la torta. Total. No queda algo más grasosa. Claro. No sé si les ha pasado. Sí, sí, sí. No, queda como una consistencia distinta. Claro, importante que vos eso lo podés cambiar. Perfecto. Si querés, por ejemplo, y te gusta mucho, mucho el café, podrías ponerle un poquito de café acá. Ah, una cucharadita del instantáneo por ahí. Sí, está bueno. Entonces, la torta también va a tener ese agregado que queda... Y aceptó también un poco el sabor al chocolate. ¿Viste el café? Claro. Está muy bueno. Queda muy bueno. Muy bueno. Y escuchame una cosita. Uy, qué miedo. Qué miedo me da igual la de torta. La pocha quedó con los registros, ¿no? Quedó ahí pensando, ¿viste? No, mirá. Porque yo no sé si me los abriría. Para mí, yo ya con lo que tengo abierto... Pero una pregunta, ¿quién es el que abre? Ya alcanza. ¿Quién abre los registros? No, es una persona con la cual vos empezás a hablar y le empezás a contar cosas. Y es más que nada para... Hay cosas que, viste, que vienen de otra vida. Viste que a veces se repiten patrones. Que vos decís, mi abuela le pasó lo mismo, mi mamá le pasó lo mismo, a mí me está pasando lo mismo. Claro, para no repetir. Entonces, vos tenés que sanar todo eso para no repetir y no transmitir a tus hijos y demás. Ah, mira. Entonces, me parece que está buena. Después les cuento igual qué tal me fue. ¡Dale! No voy a poner las manos en el fomo de registro. Capaz que es uno. ¿Y esto el viernes lo vas a contar? El viernes lo voy a contar porque el jueves lo hago a la tarde. ¿Es en la plata? Sí, es en la plata. Chicos, no vengo el viernes. Ahí yo con tiempo ya, ¿eh? Miren, colita de ratón. Ahí está, ¿ven? Este es el punto. ¿Qué pasa? Si vos esto lo dejás muy duro, muy armado, como una clara muy montada, lo que te complica es después integrarla. Claro. Y te quedan unos pompones así de claras que después cuando vas al corte eso se ve. Queda blanco. No se va a disolver en la cocción. Así que es importante que lo trates de disolver, ¿sí? Te saco una espatulita de acá, así te doy. Pero espera, vamos a ir ahí, mirá. Vamos a hacer así. A través, sí. Claro, así no lo bajamos. Fíjate, trate de no golpear tanto lo que es las claras porque acá tenés absolutamente todo el aire que va a tener la receta. Y lo que voy a hacer es, vamos a colocar el chocolate que fundimos con la manteca, lo vamos a poner acá y nosotros pusimos cinco claras. Bueno, las cinco yemas las vamos a incorporar acá. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Lo ves? No tiramos nada, nada, nada. Y muchas veces es la misma acción que hacemos para el brownie. No sé si recuerdan que de brownie hacemos esto, fundimos el chocolate con la manteca. Y obviamente, antes de seguir con los huevitos, sabés que tenés que tener un buen chocolate, Jime. Por supuesto. El mejor chocolate. El chocolate de Mapsa, que es espectacular. Que tenemos acá en la Escuela de Cocina. Además, es Sintac, ¿no? Claro, nosotros dijimos que era Sintac. Maravilloso y tiene un montón de variedades. Yo me tengo que llevar para hacerle los alfacorcitos a Malvinita de Mapsa, ¿eh? El bombonito, ¿me dijiste? El bombonito para los alfacorcitos. Y este, por ejemplo, es el Copsa, que es la cobertura de Mapsa, que es súper intensa, un buen sabor a chocolate. Y el bombonito es más para bañar. Claro, es más fluido, entonces vos te va a quedar mucho más parejo y más finito. ¿Bombonito y blanco y negro? El bombonito y blanco y negro. Blanco y negro. Aparte es más rico que cualquier otro baño. Bueno, fíjate que... Bombonito, blanco y negro. Yo lo que hice fue fundir el chocolate y dejarlo que se atempere un poco, porque si no, cuando incorporás las yemas, puede que se te recocinen. Genial. Y lo que voy a hacer es incorporar con un poquito de sal. Me parece que la sal con el chocolate va muy bien. Es mínimo. Es como... No se tiene que percibir tanto. Pero te hace como la apertura de los registros también. ¿Viste? Te hace como te abre todo. Sí, sí, sí. Y esto lo vamos a incorporar en dos veces, ¿ves? Sí. ¿Usted de ninguno se abrió ningún registro? No, no. ¿El automotor? Ahora cree que el registro de automotor los volaron a todos, así que estamos justo al revés ahora. Ni el automotor está abierto ahora. ¿A vos, Pocha, te abrieron algo últimamente? Lo regé. Chao, chicos, gracias. Romero se retira. Ni los registros ni los chakras. Los chakras también existen, ¿no? Ah, los chakras. Que alinean los chakras. Yo prefiero comprarme una chakra, la verdad. Ah, claro. A mí que no me habrá nada. Me quiero comprar una. Me prefiero. Vos, Yerbita, ¿te puedo decir? Yerbita. Paquetito de yerba, me pueden decir. Paquetito de yerba. Pero qué paquete, ¿eh? Pero qué paquete. Con palo o sin palo. Sí, sí. No, no. No, es con palo. Es con palo. Para mí la yerba es con palo. ¿O no? Bien. Sí, es con palo. No, es palo suruguaya, supuestamente, ¿no? A mí me gusta más con palo porque si no, viste, viene todo polvo después y se te tapa. Sí, claro. Bueno, fíjate. Mirá, ya lo tengo. Fíjate cómo voy incorporando. No es con miedo. No es que vas despacito, despacito, porque si no, lo que suele suceder ahí es que se te termina bajando. Es al revés, como pensamos. Sin miedo. Ahí, del centro hacia afuera, porque si no, queda todo metidito ahí. Sí, esta es como una mousse. Te queda como una especie de mousse. Te queda como una mousse. Te queda espectacular. Sí, 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 Jimé. Y acá tenés que usar un molde, por ejemplo, de 22 centímetros, 24, eso hablamos con Luchi. Por ejemplo, si lo querés más bajo, podría ser, tan como de joda, de 24 centímetros. Así que es más alto de 22. Está muy bien. Ese es el espíritu de esta escuelita. Claro. Súbila, súbila esta. A ver, a ver. Mientras hago, ponlo. Ahí está la, ahí mirá la colo, la colo usa de, que no se te prenda colo. Que va a ser que va sin lengua ese chúfalo. Tenga nada, juntos esta madrugada. El solo de Minifilmer. Qué bien. Tenga nada, no sé, en sus ojos será más de un santa. Bueno, no sé nada. ¿Qué haces? ¿Se dice? Que aunque, aunque me falte todo y no tenga nada. Otra madrugada. No sé qué tiene que ver. No sé qué tiene que ver. Viste que uno canta a veces y no sabe qué está cantando. Claro, sí, sí. Igual, viste, hay algunas que por ahí los escuchás cantar a los chiquitos y decís, Uy, lo que está cantando es que es chiquito, viste. Picante, picante. Sí, sí. Mové la tanga, no sé, era la verdad. No, aparte. Los chiquititos, sí. Eso son terrible. No, 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 no. No que hay nadie chiquito. A mí me pasó que ayer Pedro me dice, mi hijo más chiquitito, que claro, empiezan, viste, a escuchar cosas y me dice, ¿lo conocés a Marcelo? No. No, no, no. ¿Qué edad tiene Pedro? ¿Qué edad tiene Pedro? Cuando es siete años y me dice, todo inocente, me dice, levantate, no sé qué. Y le digo, no, Pedro, no. Y no sabía cómo explicarle que no, que no, pero bueno. Claro. Eso pasa por todas esas cosas que escuchan, ¿ves? Claro, y la madre que tiene. No, no, no. Bueno, ahí está. En otro lado escucha. Ella se saca el lazo, ¿viste? No, no, las cosas que escucha es la madre. Pausa. Basta. ¿Vamos de vuelta? Sí. Pusimos cinco claras con cien de azúcar, le pusimos 150 de manteca con 200 de chocolate y le pusimos cinco yemas. Muy bien. Mirá que fácil. Y esto se va a ir a un horno a 180 grados, temperatura veredestón. Sí. Pero acá son unos 25 minutos. No tenés que abrir el horno porque si no se baja mucho más de lo que se suele bajar. Y vas a ver que se empieza a cocinar y tiene que salir limpito. Pero no es como el que cuando tiene harina que arrastra más a nada. Acá no te vas a dar cuenta, entonces tenés que ir viendo de qué toques y no se hunda nada más. Bien, perfecto. Y ya lo tenés listo, lo podés tener frizado o lo usás en el momento. Bien. Y tiene mucha, mucha humedad. Genial. Ya tenemos uno listo, mirá. Perfecto. ¿Ves lo que les contaba? Claro que se hunde. Me encanta. Eso. Ven esto que está ahí hundido. Es perfecto porque lo podés rellenar, le podés poner muchas cosas. Pero no te asustes. Vos muchas veces se asustan y dicen, me salió mal. No, no. Porque lo que pasa es que lo que pasa... Sí. Lo que pasa es que lo que pasa. Agüila. No, agua. Lo que pasa en el horno, que igual, por ahí la vas a ver enorme, crecida. Y cuando la sacás del horno y se te baja, te decís, uy, me salió mal. Sí, no te asustes, que no pan al púnico. Es una cookie y lemon pie. Es una pan de cookie. Claro. Es cookie. Bueno, vamos acá. Crema tenemos, 200 de crema y... No, 300 de crema y le vamos a poner 100 de azúcar. Bien. Impalpable. Sí. No tenés azúcar impalpable y ¿qué tengo que hacer? ¿Ponés directamente el azúcar o qué? A ver. Podríamos procesarla si querés un impalpable, pero si tampoco tenés procesadores, por ejemplo, que pueden suceder, vas a poner el azúcar con la crema, la vas a mezclar y la dejas un ratito en la heladera para que disuelva los cristales y ya la tenés lista y te queda perfecto. Ah, genial. Bueno. Eso queda muy bueno. Y después la batís. Y después la batís. Ah, bien. Como cualquier crema, entonces ya ahí te va a quedar, no te queda esa textura así como áspera. Claro. Lo que vamos a hacer es una crema bien intensa de café, que es la crema de leche con la azúcar impalpable y le ponemos como un extracto de café. Ah, bien. Ese es el café soluble que le ponen mucha, muy poquita cantidad de agua. Bien. Y ya lo tenés listo, mirá. Uy, genial. Rápidamente vamos a integrar todo. Así podés hacer mil cremas. Podés hacer una crema saborizada de leche, de chocolate, frutos rojos. Yo hice una para las redes de día, que sale hoy por el Día del Café, que la hice con el capuchino, el polvo de capuchino, que queda como más saborizada, que tiene como más espectacular. Claro. Un poquito de canela, tiene un poquitito de... ¿Tiene chocolate, capuchino o no? No, es cacao. Es café. Café capuchino, pero ya viene como un polvo de capuchino. Entonces queda claro. Un poco más suave que el café. Y así es otra cosa diferente, viste. Como que le da otro gustito. Y es mucho más fácil que quizás hacer una crema de manteca al café. Total. Que es muy rica, pero es más costosa. Y a veces se asusta, viste, porque a veces se les corta y demás. Sí. Entonces con esta directamente podés hacer mil versiones con otros sabores también. Claro. Oye, porque es el café, pero no te gusta el café, lo podés hacer con otra cosa. Me encanta. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando está listo para que no se corte? Igualmente, no sé si les pasa a ustedes, ya no se corta la crema. No se corta más la crema. Hay algunas, el otro día me pasó con una sola marca que se me cortó, que era la primera vez que hace años que no se me corta, pero casi ninguna marca se corta últimamente. No sé, por eso. La podés batir rotina. Igual, ojo, no digamos eso porque... Ahora se corta. Claro, en la escuela de cocina puede pasar que se corte. Ajá. Qué buena. Que no se corte, chico. Fijate cómo se empieza a marcar, ves, el surco de lo que es el batidor. Y ahí ya te das cuenta que ya está listo, ¿ves? Bien. Ahí ya lo tengo. Entonces, si también lo que le... Claro, ya lo tenés. Si también lo que le podés poner es leche en polvo. Ah, bien. Que le ponemos así, como que le aporta otro tipo de cremosidad. La que le pone leche en polvo es Mirta Carvajal, le mandamos un besito a él. Ay, ¿cómo está la Mirta? Va a tener que venir pronto. Yo le voy a mandar un beso a Cacho, que es... Sería la... Nos alquila el local nuestro. Ah, muy bien. No sabés cómo decírselo, pobrecito que él. Le dice que nos mira todos los días, así que te amo, Cacho, y le encanta cuando bailamos. Ay, bien, ahora vamos a bailar, Cacho, para vos. Me encanta, y se movió ahí y me dice... Así no le subís el alquiler a Corveta, no le subas el alquiler a Corveta. Está bien, para vos, Cacho. Esto para vos, Cacho. Mirá. Una rebaja del 10%, Cacho. Claro. Cacho, del próximo contrato. No, no, lo amo que desde el 2000. Desde el 2000. Que nos alquila, así que imagínate. Cacho el propietario. Un capo, lo amo. Bueno, acá, mirá, lo que vamos a hacer. En este caso, le voy a poner dulce de leche, pero vos le podés poner lo que quieras. No te gusta, viste que hay gente que no le gusta el dulce de leche, podría ser por... ¿Me lo tenés, Jimé? Sí, ahí está. Puede ser una ganache, lo que vos quieras ponerle adentro. O si querés directamente, la misma torta con la crema. Bien. Me quedé justo pensando con Cristian Castro. ¿Cómo me gusta Cristian Castro? Se dio un carmelón importante. Bueno, todo. Linda Carmela. Está cambiado, ¿no? Está enamoradísimo. Está cambiado todo. Dicen que son muy pasionales ellos dos, viste, lo contó él también. Mirá, lo contó, lo contó. Qué bárbaro. Sí, sí. Bueno, le voy a poner nuececita. ¿Les gusta con nuez? Sí. Un poquitito de nuez. Y le vamos a hacer una manita, ¿no? ¿Lo con poca mano? Le quería hacer unos globitos, pero bueno, vamos ahí. Me gustaría ponerle, ¿sabes qué? Ahí, crema de avellana. ¡Uh! En lugar de dulce de leche. Lindo. Sí, sí, sí. Y la pocha, viste, que siempre le da un subidón. Él le da un subidón. Claro, subidón. Cuesta un poco el subidón, pero bueno. Sí, sí. Se suele el presupuesto un 50%, pero está bueno. Fíjense qué lindo. ¿Cómo se deja esta crema? ¿Cómo se deja Corbeta? ¿Cómo Corbeta? ¿Qué? No sé, hay que ver los registros, hay que ver los registros. Hoy hablamos con Flor una cosa, que vos tenés un poder de convencimiento impresionante. Yo no lo sé. Estábamos en unas recetas que íbamos a hacer, que no íbamos a hacer, y me miraste a los ojos y te dije que sí. ¡Ay, sí! No puedo decirte que no. No, porque es así, el viernes, no, el domingo se cumple desde Malvinita, mi nieta, que cumple un añito, y yo le quiero hacer una torta de forma de, él se le gusta a los perritos. Y tiene una salchicha en su casa. Y entonces dije, bueno, hagamos la salchicha y hagámosla en el programa, la salchicha, pero la hago yo. Yo le dije, puede quedar una chochotota. Sí. Un carpincho sale. Chototota, puede quedar cualquier cosa. Pero como es un año, no se va a dar cuenta, y la gente que va tampoco. Yo te la quería hacer linda, pero bueno. Claro, no. Va a ser interesante el día viernes. Sí, sí. Pero estén atentos porque lo vamos a... ¡No! ¡Oh! Muy emocionado. Bueno, puede llegar a salir entonces un salchichón. Hermoso. Primavera. Bueno, fíjate, Jimé, necesitas tostadas que rápido las ponés, por ejemplo, al horno a fuego bajo y se van a tostar, o podés ponerlas en el microondas. Sí. Cada 30 segundos las vas revolviendo y te quedan así perfectas, y quedan mucho más rico, y no terminan agarrando toda esa humedad que tiene. Pregunta, ¿el microondas vos las pones sobre un papel? Nada, no. ¿Un rollo de cocina o sola? Sola. La pongo ahí sola. Ah, bien. Perfecto. Le pongo papel a veces, por ejemplo, cuando... ¿Cómo? ¿Gabito? ¿Sarteneado? No, no. Lo que pasa es que las sarténes... Tenés que estar muy ahí encima. Sí, y a veces pasa que como no tenés fuego parejo, se queman de un lado, se queman del otro. Por eso, no, no. Y lo que hago así es, por ejemplo, con la ralladura de limón, de naranja, sí le pongo una servilletita y la pongo al microondas y se va secando. Ah, sí se seca. Y eso queda muy bueno, por ejemplo, para mezclar con el chocolate. Mirá qué bueno, se deshidrata la... Me gusta. Qué bueno. Bueno, mirá lo que es esto. Chico, divino. Mirá lo que es esto. Divino. Espectacular. Así que si querés, vamos a la receta, así la anotan también en casa, ¿te parece? Pero, ¿cómo no? Muy bien. Vamos a la receta. Sí. De Marquis con crema de café. Para la Marquis necesitamos 150 gramos de manteca, chocolate semi amargo, 200 gramos, 5 unidades de yemas claras de huevo, 5 unidades, azúcar, 100 gramos, para el armado centro dulce de leche, 200 gramos, cobertura de crema de café, crema de leche, 300 gramos, café instantáneo, 2 cucharadas y azúcar impalpable, 100 gramos. Chicos, ¡ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Larga, Chu! Vení. Vení, vení. Vení, papito. Vení, papito. Vení. Vamos, vení, que las en la cara. ¡Qué oscuro que tenemos! Cumplá feliz. Tomá, tapáte la cara con esto. Chicos, ¡feliz cumpleaños! Gracias. ¿Cuánto cumplís, 78? Tené, Corbettos, tené. Cumplo 53 años. ¿En serio? ¿52? No, 13 años. ¡Qué bien que está, chicos! ¿Estás hecho ne? ¡Uy! ¡No laburó! Claro. Está por los regalos. No. Esto es por no laburar, chicos. Estar bien haciendo tres años. Claro. Se mantiene. Se llega mejor. Quiero agradecerles a todos por este momento tan emotivo que me está haciendo pasar. ¿Cómo te sentís? Trabajando con estas estrellas. Bien, muy bien, muy bien. La verdad que... Cocinando con las estrellas. No quiero decir nada que pueda ser comprometedor. No. Pues no quiero que me vayan a censurar. Así que... Capaz que a partir de ahora no te censuran más. Tenés cuidado. Bueno, pedí tres deseos y soplala. Voy a hacerla, Laila. ¡Soplala! Gracias. Ahora pedí que sopla la vela en televisión. ¡Puede encantar el felicito! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Felicumple! ¡Te queremos mucho! ¡Te fijas para vos! ¡Te queremos mucho! Gracias, eh. No se corte. ¡Hométela toda, eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Chau! ¡Hasta! Bueno, todo bien con el cumpleaños. Vamos a probar nosotros ahora. Sí, mira, ahí estoy cortando para que... ¡Ay! ¿Cómo canta, por Dios? ¡Es un perro herido! ¡Es un dolor de oído! ¡Por favor! ¡Qué dolor de oído! ¡Qué dolor! Sí, 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 sí. Gracias. O Titis te da. ¿Quién más le faltó? ¿Alguien más le faltó tortita? Chicos, a todos, sí. Acá compartimos todo. No, compartimos acá. Sí, sí, compartimos acá. Compartimos el programa, compartimos las tortas. Es espectacular esto, eh. Corbeta, qué buena marquise, eh. Ponen la humedad que tiene este bizcochito, no. Voy a tirar el plato. Trae, hermano, trae el hambre que tienen estos pibes, loco. Es una cosa... Mirá cómo están los pibes, porque es el cumpleaños de su amiguito. Estamos compartiendo la tortita. Tienen toda la torta. Tienen toda la torta. Tienen toda la torta, ¿no es cierto? Es muy fácil. Toma, Gabito, toma. Toma. Dale al negro, dale al negro allá. Y es que rendidora de la torta, ¿cómo se? Sí, sí, sí. Chicos, ¿cómo rinde la torta? A vos. Qué bien, Corbeto, eh. Muy bueno, Corbeto. Amo esta torta, amo esta torta. ¿Viste lo que es? Las nueces crocantes en el medio le dan... Con el dulce de leche le dan como un todo. El café y chocolate para mí es como perfecto. No, es clave, chicos. Háganla, porque no es tan complicado. Muy fácil. Van a quedar de 10. Van a quedar de 10, espectacular. Muy bien. Les cuento que en Supermercados Día, por este miércoles 2 de octubre, no se puede creer esta torta. Mirá, Gabito ya le entró. Mirá, Gabito. Pico de leucemia te pega esto, eh. Ufa. Y qué pico tendrá el día de hoy, Rencito? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Uy, se picó, me parece, eh. Se picó un... Almuerzan hoy con el señor Renzo Mericoechea. Rolo del Show, productor de Escuela de Cocina. Volvió Rolo. Renzo. Rolo. Rolo, ¿te largaron? Volvió Rolo del Show. Vamos a brindar Rolo. Habla, habla, Rolo. Bueno, no choquemos porque no tiene nada. Nada. Habla. Y, un, dos, tres. Amigos, muy, pero muy buenas tardes. Siempre soñé tener una mesa y creo que hoy se me concedió el sueño. Así que punto para Escuela de Cocina que la rompió. Bueno, escuchá, Jimeneta, queridos amigos, muy buenas tardes. Feliz martes para todos ahí también en casa. Hoy tenemos un destino que creo, estoy seguro, que les va a gustar muchísimo. ¿Dónde tomar vino? Sí. Sí. Mamina. Mamina. Estoy inmerso en un subsuelo repleto de botellas de vino. Es una tremenda cava. Guau. Es espectacular eso. Es un sueño de ese lugar. Se llama Alma y Fuego. Eso es Disney. Es un restaurante. Vamos. Es una parrilla. Acá comes pastas, comes pescado. Y además tenés esta bodega que es increíble. Es como en privado. Mirá lo que es la mesa. Estamos en la zona de Villa Luro. Agenden este lugar, queridos amigos, porque está buenísimo. Agendado. Es como un VIP. Pero no se lo termina acá. A ver. Es un VIP. Es lo que nos merecemos nosotros, un VIP. Claro, es el VIP. Acá el señor Rolo del show me dijo que para abrir esta parte, porque hay un secretito. No. Hay más. Hay que destrabar. Es como los registros de corbetas. Se van abriendo de a poco. Mirá. A ver. Bienvenido. ¿Y si sabés la palabra clave? ¿Ustedes están preparados para ver esto? No. Ay, no. Guarda, ¿eh? ¿Qué hay ahí, chicos? Bienvenidos a Alma y Fuego. Venga. Ay, Dios. Cómo me gustan esos recovequitos. En silencio entramos a este privado. ¿Cómo te gusta el recoveco? Qué topetito. Sí. Es muy de recoveco. Jaco, no lo puede creer. Es muy de recoveco. Mirá. Ah, no, me voy a ir loca, chicos. Miren lo que es este lugar. Es una mesa exclusiva. Para seis personas se puede añadir más. Es sin costo. O sea, vos podés comer acá solamente pagando el plato. O sea, qué fabuloso. No es que tenés que pagar una adicional, nada. Ah, ok, ok. Vení, te reservás acá en Villaludo, Alma y Fuego. Claro. Y la rompes. Por ahí pueden ser dos también. Como un restaurante, básicamente. Obvio, también. Mirá lo que es la pantalla. El lugar es súper íntimo. La pocha siempre va a... Tenés para fumar acá. ¿Se puede ir tres, dice? Tienes todo extractor. Le gusta impar. Le gusta impar. Sí, tres. ¿Quién quiere venir la pocha? ¿Quién quiere venir con quién? ¿Quién quiere venir con chulo? Y con un par de amigos. Se me ocurrió porque capaz no llegás a juntarse ahí, ¿viste? Capaz tenés tres personas. Tenés pocos amigos. Sí, pueden ser menos o pueden ser más. Eso va a gusto del cliente, del consumidor. Eso obviamente queda en secreto a las personas que vienen acá a la mesa. Es espectacular. Tiene una cava para refrescar obviamente los vinitos. Podés hacer, por ejemplo, también un mano a mano y pedirle algo a... O, por ejemplo, si le querés pedir la mano vos a Marina. Sí, claro. Lo reservo exclusivo. Pedirle la mano. Pedirle la mano. Pedirle casamiento. Pedirle una propuesta. Ya le pediste de todo igual vos. Me presento ante el suegros. Me arrodillo ante el suegros primero. Qué lindo lugar. No, impresionante. Qué lindo lugar. Hay que traber en realidad. Ah. Traber. Para... Es espectacular. ¿Hay que tener una palabra secreta o no? Hay que tener una palabra secreta. Chicos agenden, ¿eh? La palabra secreta es rolo del show. Ah, bueno. Anotala. Te abre caminos esa palabra. Claro. Rolo de escuela es obra. Y si... Pará. Y además, si vos, por ejemplo, me seguís en Instagram, arroba Renzo Bereco Echea, tenés un montón, un montón de cosas hermosas que te van a pasar en la vida. Muy bien. Bienvenidos a Alma y Fuego acá en la zona de Villalobro. Esta es la parte de arriba, la parte de la calle. Es enorme este restaurante, Jime. Pero no estoy solo. Nunca me gusta estar solo. Me gusta estar acompañado. Gracias, querido Rolo. Estoy con este equipo que es fabuloso. Subió a la escalera y no fue de más. Me agité porque subí a la escalera. Y te agitaste. Estoy con Chifu. Chifu. Hola, Chifu. Hola. Hola. Hola, Chifu. Hola, Chifu. ¿Me agoté? Sí. ¿Cómo estás, Chifu? Bien, muy bien. ¿Nerviosa, pero bien? ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Y esto recién empezó? Sí. ¿Integrante de Alma y Fuego también? ¿Integrante de Alma y Fuego? También estamos con Ezequiel. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estado civil? Casado con Chifu. Ah, un piquito, un piquito, un piquito. Ella me le preguntó. ¡Qué le encanta! Muy bien. ¿Están casados? ¿Hace cuánto? ¿Están casados? Exactamente. Y como 20 años. ¿20 años? Mirá, mirá la Chifu. Dos niños. ¿Cuál es el secreto para subsistir 20 años matrimonio casados con dos hijos? No darse bola. No darse bola. No, sí, nada. Ella me habla, le doy bola y yo le doy a bola. No tiene complicación. ¿Sabés qué? Es muy bueno. Me encanta esto. Lo estoy practicando. Tatazo. Pobre mi marido. Jimé lo está practicando, dice. Mi marido dice eso, que no lo escucho. Y vos sabés, Jimé, que también estamos con el... Ah, tenemos al chef ejecutivo del lugar. El hombre que le pone, que le imprime seriedad. Sebastián Iraola, queriendo apellido. ¡Iraola! ¡Hola, hola! Muy bienvenido. Gracias. Iraola, gordo. ¿De dónde sos, Sebastián? Estamos de Germania, provincia de Buenos Aires. Un pueblo muy chiquito. Germania, yo conozco Germania. No, es Germania, es un pueblo. Cerca de Junín. Cerca de Junín. Ah, mirá, ¿coco conoces Germania? La pocha sí conoce Germania. Sí, sí, sí. En Germania, en un campo, sí, sí, sí. En un campito, es tú. ¿Se conoce tú? Ha ido a un campo, dice. Qué raro, ¿eh? Bueno, sí, 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 está rodeado de campo, es una zona ganadera, agrícola ganadera por excelencia. Es lo que son esos platos, ¿eh? Sí. Hay muchas queserías conocidas. Ah, mirá. Atención, queridos amigos, vamos a lo importante, que es la gastronomía de este lugar, que es hermosa e increíble. Increíble. Acá tiene la característica este lugar, atención, ha abierto de martes a domingo, de 12 a 12, así es imposible no acordarte. Estamos en la zona de Villa Luro. ¿Cuál es la estrella de acá de la mesa? El asado sureño, ¿es así? Sí, señor. Ah, mirá. Qué pinta que tiene, qué pinta. Primera, su última, tres costillas del asado. Está abraciado ocho horas, muy, muy, muy lentamente, después lo terminamos en parrilla y lo servimos con papas rotas provenzales. Qué bien, chicos. El asado sureño, oriundo de qué parte del sur? ¿Se puede saber? El asado sureño viene en honor a un club que tienen los chicos, los otros dos socios, que están en Esteban Echevarría. Sí. Y, como es, bueno, ellos tienen, ahí practican rugby y todos los jueves venían a comer este asado en particular y bueno, le pusimos asado sureño. Ah, el asado sureño. Claro. Es espectacular. Vos sabés que hay una política acá en el programa que todos probamos siempre la comida. Claro. Y yo quiero probarla. Tenés que probar el asado sureño. Vamos a probar. Chifu, ¿me cortás un pedacito del asado sureño? A ver. Queda con familia acá, Jaime. Me encanta. Qué buena pinta todo, ¿eh? No, no, espectacular. Acá Cala, que tiene un restaurante también, dice que está muy bien. Tiene muy buena pinta el asado sureño, se ve. Sí. Y tiene hambre, cara también. Qué rico todo. ¿Qué es eso? Se desarma. Ya como se va desarmando. No. Mira lo que es eso. Es una manteca, ¿eh? Uy, chifu. Chifu sabe, ¿eh? Vamos con el chimi. Sí, con el chimi. Muy, 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 muy lento. Nosotros tenemos un... Dentro de la cocina tenemos un horno josper que cuando no está en actividad, está muy baja temperatura y lo cocinamos ahí. Ah, para aquellos que no conocemos el horno josper, ¿qué es? El horno josper es un horno parrilla, o sea, un horno que está alimentado a brasa. Entonces, tiene la particularidad que cuando le pones mucha brasa, levanta muy rápido la temperatura y carameliza la proteína. Yo tengo uno. Es espectacular. Para seguir aprovechándolo cuando lo estamos usando. Muy bueno. Uy, qué bueno. Es buenísimo. Potencia los sabores, ¿no? Claro, sí. Y también lo usamos para ahumar. Me gusta, me gusta, Jimena. Tenés todo vos, Jimena, ¿eh? No, no todo, pero ese justo lo tengo. El chosper lo tiene. De troment, sí. Espectacular. No tengo nada y tengo, tengo todo, ya lo decía Floricienta. Claro. Escuchen, ¿qué más tenemos acá, querida? El fan de Floricienta. El chufi. Yo te, podría regreso. Esta es una berenjena ahumada que se hace en el hosper con papas rotas. Sí, Jimena. Qué bien eso. No, no, después te quería decir si querías venir el viernes acá. Es una opción mexicana. Claro. Que así nos cantás un poco de Floricienta. ¿Y cómo? Si querés venir el viernes acá. Ah, y tengo el musical de Margarita después también. Ah, dale, dale, dale. Para que me haga el audio musical de Renzo. No se lo pierda. Le ensojamos la Margarita. Mirá, mirá, mirá. El viernes le ensojamos la Margarita. Te quiere mucho, te quiere poco, te quiere nada. Dale. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Esta es una opción vegetariana. Me gusta eso. Para el día del vegetariano. Del vegetariano hoy. La letra de berenjena napolitana. Con papas rotas. Nuestro querido acá compañero Yagi lo va a probar con honguitos, mirá. Lo va a probar el cámara. A ver, abre la boca señora cámara. Yagi quería troce de carne. Es espectacular este lugar, chico. Sí, quería probar la carne. Está bueno. A ver, del 1 al 10. 12. 12. Muy bien, en la 12, porque es de boca, me parece. Por eso dice 12. Otro ejemplo vegetariano es la honguita al plato. Ya que está, le podés hacer probar. Vamos a probar. Y algo que me dijo Sebastián antes de arrancar el móvil, chico, que me parece muy importante en estos tiempos, el embutidos artesanal fabricado por ellos mismos. Esta tremenda picada. Ay, me viene la cuchara. La tremenda picada. La tremenda picada es artesanal, ¿eh? Qué bien. No, los embutidos los hacen ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Los embutidos los hacemos en Morón con un amigo mío, con Marcelo, Marcelo Benetti. Y bueno, después también los vendemos acá en Alba y Fuego. Ah, espectacular. Muy bien. Espectacular. ¿Qué probaste, Rencito, recién? Yo probé recién humita, ¿no? Humita. Che, qué buena presentación de humita. Miren lo que es este plato, chicos. Es delicioso, ¿eh? Creativo. Muy rico. Muy bueno. El chocolate siempre es rico. Sí. Le gustó ese. Le gustó. Un poquito más. Un poquito más. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Tenemos que ir ahí. Ah, bueno, le entró, le entró duro. Se deja por el centro. Parece que le gustó. Atención, Corbeta y hermanos. Oh, Corbeta y hermanos. Toda la gente de la plata, Mundo Pastel. Viste que a veces no se ve tanto el volcán, ¿no? Se animan a hacerlo, no es fácil. Mundo Pastel, atención. A ver. Vamos a hacer el show del volcán. Esto es un volcán, ¿no? Sí. Me vuelve loca. Con helado de San Bayón. Pregunta fundamental antes de romper el volcán. ¿Cuánto me sale? Más o menos. Qué alegría un helado de San Bayón. ¿Cuánto me sale y me voy a comer acá? Más o menos promedio, Sebastián. Más o menos un promedio de 40.000 pesos por cabeza. Muy bien. Excelente acá en la zona de Villa Luro, ¿eh? Con bebida y todo, ¿no? Con bebida y todo. Y la particularidad que tiene Alme y Fuego, que a ver, las porciones son grandes, entonces si combinás bien, tal vez hasta bajás un poquito el cubierto. Claro, perfecto. Claro, puedes compartir. Alme y Fuego, búsquenlo en Instagram. Alme y Fuego restó, ¿eh? Lo pueden buscar ahí. ¿Dirección para que la gente los ubique? Avenida Rivadé, 10.399. Esquina 6 Valiente. Perfecto. La zona de Villa Luro, como decíamos recién, vamos a lo importante, Jimena Monteverde y hermanos y amigos, compañeros de la vida. Vamos, ¿eh? Saludos a toda la gente de Mundo Pastel. Ay, a ver. Besito a todos, los amo. Besito a todos. Ay, a ver. Besis. Ay, a ver. ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Perfecto! ¡Qué hable, te lo juro, me importa poco. Chicos, por favor. No, no, tenemos que ir ahí sí o sí. No, chicos. Ya lo decía el Paz Martínez. Hace rato que no veo un volcán de esa perfección. Te digo. Ah, bueno. Yori, a lo mismo. Se sienta. Se sienta. Ponéste cómodo, campeón. Sal, hermano. Yori, a lo mismo que vos. Ahí está. Chicos, chau. Lo perdimos, ¿no? Lo perdimos. Sí, está rico. Que estás entregadísimo. Sí. Yo creo que es un buen momento para cerrar el móvil porque yo me voy a quedar comiendo este mega volcán, chicos. Dios mío. Yo nunca en mi vida he probado un volcán tan espectacular como el que acabo de probar. Bueno, me alegro, caballero. Muchas gracias. ¿Me lo puedo llevar a casa? Llévese. Perfecto. Me lo agendo y me lo llevo a casa, Jimé. Espectacular. Rensito, la verdad, increíble todo. Tope de gama. Todo tope de gama. Sí, sí, sí. Bien, bien. Espectacular. Terraza, terraza. ¿Cómo hacemos ahora nosotros para, no? Esto. Pero bueno, gracias, Rensito. El viernes te espero con... Están más que invitados, ¿eh? Están más que invitados invita a Paco. Bueno. Sí, sí, yo invito. Perfecto. El viernes te espero con el musical de Floricienta. Para cerrar la semana. ¿Eh? El viernes te espero. Mirá la crema lulé también, ¿no? Me vuelvo. Gracias. Traer el hipino. Equipo, venga, gracias. Gracias. Te vamos a empezar a sumar los viernes para las coreos. Gracias. Muy bien. Bien, Rensito. No, increíble eso. Qué espectacular tope de gama eso, ¿eh? No, ni 10 puntos, ¿eh? No, no, no. Una cosa increíble. Bueno, ahora te toca a vos, ¿no? Después de... Primero te cuento. Sí, sí, sí. Me bochó. Todavía no, perfecto. Gracias, gracias. Que se las tome, me acaban de decir. Como dijo Mirta el otro día, que me hizo una pregunta sin discreta, y yo me le fui. Y me dijo, ah, se las tomo, dijo Mirta. Así que quedó, quedó, sí, sí, sí. Ah, muy bien, pocha, qué rico. Con dos berenjenas. Maraca, maraca, maraca. Maraca, sí, maraca, sí. Con dos berenjenas. Queso crema. Queso mozzarella. Y un poco de tomate. Vamos a hacer un roll como el que está ahí. Un roll de berenjena tibio. Qué rico, chicos. Ideal para este momento que no sabes bien para dónde ir con la comida, porque no hace tanto frío para seguir con el guillo, pero no hace tanto calor, y la gente dice, bueno, la ensalada sola no me alcanza. Este roll tiene una capacidad de satisfacción, yo lo he comprobado. Con dos rodajas del roll estás muy bien, Marta, no te la pierdas. Qué miedo me dio un poder de satisfacción y hacía como, qué raro, pero sí, qué suerte que tiene poder de satisfacción, me encantó, te digo que yo lo probé y es increíble, en un ratito volvemos, me voy con Delphi, nuestra licenciada que tenemos acá, llegó la Delphi, chicos, aplauso para Delphi. ¡Delphi! Muy bien, hola Delphi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A mí no me trajeron torta, yo también cumplí la semana pasada. ¿Cuánto cumpliste? El jueves. El jueves fue el cumpleaños de Delphi, ahora después le vamos a dar una porción de torta a Delphi para que se vea espectacular. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la ansiedad, ¿hay algo natural que podamos utilizar? A ver, Jimmy, nosotros, bueno, yo como Nutri quizás siempre estamos un poco más enfocados a veces en la alimentación, en qué alimentos sumar, en qué alimentos dejar, en todo lo que es la composición corporal y a veces dejamos de lado un poco también esto del estado de ánimo, la ansiedad, cosas que nos afectan también al día a día y que para sentirnos bien físicamente, internamente es importante trabajarlo y tenerlo en cuenta, ¿sí? A nosotros nos regula esto las emociones en parte neurotransmisores y hay alimentos o hábitos que podemos sumar, mejorar para manejarlo y controlarlo mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este neurotransmisor que se llama hormona de la felicidad? Es la serotonina. Y la serotonina está generada por el triptófano, que es un aminoácido. Entonces, a veces se habla mucho de este nutriente, digamos, para ayudar a aumentar o generar serotonina. ¿Dónde vamos a encontrar el triptófano? En alimentos, por ejemplo, en lo que son las almendras. Además, el cacao amargo es muy potente en el triptófano. ¿En la banana también o no? La banana, algunas proteínas, por ejemplo, también las legumbres. Sí. Todo eso son alimentos que, el queso, son alimentos que podemos sumar y que nos van a ayudar a generar triptófano. El triptófano lo que hace en realidad es generar 5-HTP, ¿sí? Es un precursor. Y el 5-HTP es el que genera la serotonina y la serotonina sí es este neurotransmisor que controla la ansiedad, un poco el bajo en el estado de ánimo. Entonces, o podemos sumarlo desde la alimentación o lo que podemos hacer es directamente aportar al cuerpo el 5-HTP para aumentar directamente la serotonina y ayudar a esto del estado de ánimo. Entonces, esas son dos variables que tenemos para mejorarlo. El 5-HTP es un suplemento, o sea, se puede directamente aportar como suplemento y si no, también, obviamente, en esto de la alimentación porque hay que variar. Obvio. ¿Y el 5-HTP cómo lo tomás? Entonces, lo vamos a encontrar como activamente en farmacias y se toma un comprimido por día. A esto, obviamente, sumarle esto que te digo de los hábitos porque, por ejemplo, yo recién hablé de los alimentos que hay que sumar para generar 5-HTP, para generar activamente, para generar el triptófano que nos ayuda a la serotonina. Pero también, ¿qué pasa? Por ejemplo, el azúcar o el exceso de ultraprocesado son cosas que de repente nos suben mucho. Parece que nos da una sensación de bienestar, pero cuando baja, después también se empieza a desarrollar todo un bajón que puede afectar el estado de ánimo. Entonces, también hay que regular la ingesta de azúcares de procesados. Que a veces es también por la ansiedad que uno tiene de comer cosas duras. De los alimentos. Exacto. Es que los alimentos procesados, el azúcar, los aditivos, nos generan ansiedad. Entonces, no solo va a estar en lo que sumemos, sino también en lo que tengamos que controlar. Otra cosa muy importante, por ejemplo, es la exposición al sol. Por eso ahora estos días hay que aprovechar y uno se siente mejor. Porque el sol genera serotonina. Obviamente siempre en horarios de protección, con protección de hablar. Pero estar en la naturaleza genera serotonina, por ende genera bienestar. El descansar bien, hay que dormir más o menos ocho horas, un buen descanso es clave. Y en eso también nos va a ayudar el ActivaMent, porque el ActivaMent va a trabajar sobre la generación de serotonina para mejorar el estado de ánimo, aumentar la energía, pero también genera melatonina. Entonces, ayuda a regular el ciclo de la serotonina. Entonces, también nos va a ayudar a descansar bien, a dormir como corresponde. Y tiene también mucho efecto y beneficio en lo que son los dolores de cabeza. También actúa sobre la migraña. Entonces, es un todo, pero obviamente si no acompañamos, o sea, yo tomo ActivaMent, pero me quedo hasta la una de la mañana con el teléfono y no me voy a dormir. Estoy generando cosas que me mantienen como alerta y no... O pensando, o sea, la ansiedad en parte genera un mal descanso, porque yo tengo la cabeza funcionando, entonces no voy a poder dormir. Lo mismo con la alimentación. O sea, si yo seno muy tarde, mi sistema digestivo está ocupándose de procesar toda esa comida y digerirla, no puede descansar y yo no puedo bajar. Entonces, lo tenemos que intentar manejar de un todo, pero quiero aclarar la importancia en descenso de peso, en mejorar la composición corporal, en mejorar el rendimiento, en poder trabajar mejor del estado de ánimo. Y poder trabajarlo esto, desde el suplemento, con ActivaMent, desde los alimentos que sumamos y que vamos a intentar disminuir, y también desde todo lo que es lo social. Bajar el estrés, compartir con amigos, compartir con familia, hacer deporte, salir al aire libre, si podemos hacer meditación o yoga, ayuda un montón. Un montón. Para poder, eso, sentirnos bien y... ¿Esto lo tomás a la mañana con el desayuno, por ejemplo? Se puede tomar en cualquier momento del día. Lo que yo siempre recomiendo con los suplementos es eso, de acomodarlos acorde a una rutina que nosotros lo podamos sostener. Perfecto. Si vos desayunás todos los días, estaría buenísimo ahí sumarlo. Y si no, puede ser con almuerzo, cena. Y es de venta libre, Jimé, como decimos siempre. Así que eso se consigue en las farmacias como ActivaMent. Es 5-HTP y lo que es, es un precursor de serotonina para mejorar el estado de ánimo. Genial, espectacular. Aplauso para Delfi. Muy bien. ¿Me voy con la pocha? Muy bien, me voy con la pochonga. Muy lindo, muy lindo. La yerbita loca, ¿eh? La yerbita buena sos. La yerba. Sos yerbita buena. Soy la yerba del día, Marta. La yerba buena, vamos ya. Yerba buena. Un saludo a la gente de Yerba Buena en Tucumán, que no conozco Tucumán. Yerba Buena, donde tiene ahí... Campito Milla. Y después está tratando de pensar el nombre. Pero hay un señor que está en el lavadero de auto del Automóvil Club, que hoy en la mañana me lavo el auto, que era un desastre, todo cagado de Paloma, y él me lo arregló todo. ¡Ay, qué lindo! Porque viste que la de la Paloma te agrega la pintura. Te percute. Sí, 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 te percute la... Y quiere que le des un beso enorme porque te ama el señor del lavadero. Ah, ¿y cómo se llama el te acordás? No sé, señor del lavadero, no me acuerdo. Bueno, el señor del lavadero de Automóvil Club le mandamos un beso enorme. Es parte de que mira Monteverde, ¿eh? Los muchachos tienen tu foto ahí y todo, yo la vi. ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué fan es! Los muchachos tienen tu foto ahí en el fondo. Claro. Yo te digo. ¿Sabés que en un momento me ofrecieron hacer un calendario? Yo sé por qué lo digo, viste, claro. Claro, me ofrecieron hacer un calendario, pero no lo hice. ¿Por qué? ¿En la época de él bailando? Sí, en la época de él bailando. Una bomba la pocha. Y bueno, ¿qué va a ser? Faltaban dólares. Claro. Faltaban un cero. Bueno, hola tribuna, hola a todos. Hola a todas. Vamos a hacer... Hola, grupo. Hola, grupo. Hola, Maru. Vamos a hacer... ¿Cómo se llama esto? Un rol de berenjena. Sí. Sí. Que después en el terminado van a ver que hay dos. Hicieron uno como para Mirta, así finito, y uno gordote. Ah, mirá. Como para que tenga dos opciones. Mirá qué rendidora que es la berenjena. ¿Cómo está esta berenjena? Brillosa, firme. No hay arrugas. Esto es un golpe, pero no es una arruga. No hay arrugas en la berenjena. Y en esta tampoco, fíjate. Qué suerte que la berenjena no tiene arrugas. Está botoxiada. Cuando está así, es que está buena. No importa este dibujo, estas cosas no importan. No le damos bolilla. Claro, no le damos bolilla, Corbeto, exacto. Brillo, sí. Opacidad, no. Liza, sí. Arrugada, no. Son dos cosas importantes. Son para la vida, igual. Para la vida. Para la vida. Los opacos. Sí, por supuesto. Los opacos afuera. Los brillos. Brillo, chao. ¿Sabés qué? ¿El bien? Y se marchó. No, Betiada sí. Claro. Dijo que sí. Acá la verdad es que esto a veces es difícil de cortar. ¿Qué? Ay, mamina. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo importante acá? No, no sé qué creo de 35 minutos. No, al revés, todo lo contrario. Ah, mira. ¿Qué es lo importante acá? Por ejemplo, puede ser este cuchillo. Mirá, me voy a ir a buscar otro cuchillo para mostrarte que... Pocha, podés hacerle la oda a la berenjena, podés hacer el baile de la berenjena. Con un cuchillo de nuestros amigos Caroline. Caroline. Con este también lo podés hacer, mirá. Te lo voy a mostrar. Aquí, en este programa, mirá. Bien. Porque para la gente no tiene un cuchillo como el que yo tengo. Y le muestro que queda bastante parejito. ¿Por qué? Porque después en el calor se empareja todo. Lo que no tenés que hacer es una feta enorme, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero mirá. Bien. Bien, perfecta. La brujita para mí quiere que hagamos un banner de verano. Es decir, un verano para llevar a Mar del Plata con el barrenador, la palita, todo bien. ¡Qué lindo, me encanta! La palita, todo bien. En la bocha de Baywatch. Ah, para el banner nuevo, perfecto. ¿Cómo te ves con el barrenador? ¿Es en bolas o...? ¿En bolas o...? ¿Vos de Baywatch? Ah, podríamos ir con una berenjena acá. No, no. Prefiero que pongas una albahaca, algo más. Ah, bueno, una albahaca. Ahí va. ¿Qué es esto? De Baywatch. Baywatch. Claro, ahí con... El arranque de Baywatch. Que ella es rubia. La malla, claro, la malla roja. ¿Cuántas temporadas tuvo Baywatch? ¿Qué chisienta? Ah, ni idea, ni idea. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Pamela fue la primera. Yo soy la abuela de Pamela Anderson. No, Pamela... No, Pamela es más grande. Pamela es más grande. Sí. Pamela, qué pandú ese, ¿te acordás? Sí. Bueno, un poco de aceite común. Un poco de aceite común. Sí, era otra época. Vas a cocinar la berenjena. Sí, exacto. Por ejemplo, puede ser con aceite. Si te estás cuidando, esto mismo puede ser sin aceite. Bien. Que te va a quedar bien de todas maneras. Bien. Importante, ¿qué hago? Aprovecho el espacio. Va, una para un lado, otra para el otro. Muy bien. O sea, es como una especie de rasti de... Total. Si por algún motivo el horno de tu casa está encendido, fritas casi quedaron, ¿eh? Sí. Si por algún motivo... Me gusta igual a mí, ¿eh? Sí. Si por algún motivo el horno de tu casa está encendido, pongo todos en una placa, todas las fetas de berenjena, una al lado de la otra y de esa manera hago más rápido todo este proceso. Claro, sí, porque si son muchos, te digo que... Pero igual va con aceite. Claro. Yo le pongo aceite. Podés pincelarla con aceite. Lleva el niño Harry, chicos. Lleva el niño Harry. ¿Es el hijo? Es el hijo, sí. Se consumió en... No sé qué le pasó. No, no le pregunte qué le pasó. ¿No estás tomando más papucha? ¿No estás tomando más papota? No, revé, me quedé sin. Ah, claro. Te quedé sin. Se quedó sin todo. Sin todo. Bueno. Bienvenido, Harry. Sí. Ahí está. Qué malo que sea. Me había cobrado. Dale, dale. Vamos a bailar, que bien, ¿eh? ¿Cómo te fue en el cole? Sí. Me está bien, chicos. Aproveé, aproveé. Bien, nene. Pasé de grado, pasé de grado. Vení, la chocolatada. Listo, vení. Le hicieron pasar de... Estás como más joven. Sí, sí. Le quitó años. Sí, de verdad. Están viviendo con Gavito los dos ahora. Sí. Están buscando. ¿Qué compartamos esto hoy? Están buscando. Ay, Dios, chicos. Alguno que limpie la casa entre esa gente que vive. Claro. Ya los limpiaron a ellos, ahora que yo limpie la casa. Para, para. Menos, menos, menos. Es muy bueno. Le dijeron, vayan a limpiar, pero a otro lado. Claro. Qué hermoso todo. Vayan yendo. ¿Qué estás haciendo, Coco? Otro también. Oh, y otro. Están como más flacos. Están apareciendo. ¿Qué pasó? Es el día de los... ¿Cómo pasó? Reparten un bono. ¿Qué hacer ahí? Otro. ¿Estás tranqui? Toda gente que pasó por este programa para que la gente entienda. Otro que quedó flaco. Otro que quedó flaco. Ahí, Harry. Vamos a compartir. Con Gavito, con Gavito también los tres. Con Gavito los tres. Qué trío, ¿eh? Toda gente que pasó por este programa y que ahora no está, chicos. Claro. Pasaron por este programa. De la familia les pegaron una patada en el culo. Y dijeron, bueno, vayan viendo. Claro. Besos a Justin que también... Besos a Justin que no estuvo mal. No, pero Justin pasó mejor. Justin está en mejor vida. Está en Fórmula 1 con la Pinto. Sí. Está en otra categoría. A estos tres le pegaron el Olivetti. Y nada, bueno, vamos viendo. Pero están bárbaros, ¿eh? Sí. Están bien. Están bien. Con el tiempo están mejor. Gracias, gracias. No sé quién lo dijo, pero... Se los ve a Regio. No, yo no, ¿eh? Seguí cocinando, seguí. Se los vimos. ¿Qué hicimos acá en esta charla de gente que busca gente? ¿Qué hicimos? Mirá. Metimos, sí, claro, exacto. Claro, les dijeron, vayan que después los llamamos y están esperando todavía que los llamen. No, tres, cuatro hicimos acá. Sal y pimienta le puse en un momento. Sí. Te voy a mostrar la opción sin aceite, por ejemplo. Porque vos no querés usar aceite, Marta. Sin aceite va bien. Va a haber menos ruido, menos aroma, tal vez, y un poco más de humo, eso sí. Me entraron tres acá. Bueno, puede ser que entren cuatro, ¿eh? No, pocha, ¿dónde entran? Sí, capaz que entren cuatro. Ahí va, mirá. Es verdad, tenés razón. Sal y pimienta. Acá no va a haber tanto ruido sin aceite. Entonces, presta más atención a este asunto. Esto lo podés hacer en la plancha. Si yo lo hago en el horno, un poco de aceite tiene que tener así. ¿Sabés cómo lo hago yo? Que esto le hago mucho, en realidad le hago berenjena a la parmesana a Amparo. Sí, qué rico. Que vegetariana. Lo pongo en la placa del horno, con un poquito de aceite, pero sobre la chapa del horno. Y se queda mejor. Entonces, quedan como doraditas acá, las das vuelta un toquecito y en diez minutos las tenés. Sí, espectaculares. Me parece una gran idea. Muy buena. ¿Contra otra cosa que no sea berenjena? ¿Puede ser? Eso quería saber. Con zucchini, por ejemplo. Zucchini. Me gusta. Zapallito redondo también podría ser. Zapallito redondo me da miedo que se te desarme un poco, Pocha. Sí, capaz que sí me hago achento. Zucchini, zanahoria. La rebanás y le das un hervor primero, pero se te quiebra, ¿viste? No es para cualquier verdura. Morrón, morrón rojo. Sí. Robaste un banco, pero bueno, morrón rojo. Estás como diez morrones más o menos. Claro, claro. Pero bueno, ahí sí. Papa. Papa, sí, papa sí. Papa podría ser, ¿eh? Siempre precocción. La papa en el horno. ¿Puede ser batata? Sí, la papa cortada también finita. Sí, batata para mí no, Fer, porque creo que se te va a desarmar. Se rompe. ¿Calabaza? Calabaza. Deberíamos probar con calabaza. ¿Qué decís, Flor? Deberíamos probar. Vos que estás medio suelta y te sobra el tiempo. Vos que estás medio al pedo. Vos que te estás vacando. Vos que estás tranquila, claro. Un día lo podemos hacer, ¿o no? Pero muy finita tiene que ser, como cortada con la fiambrera, ¿eh? Mamá. Pero bueno, quería mostrar. Te hacen enamorar, ¿te das cuenta? ¿Eh? Ay, escucha cosas, chicos. Te escuché, chicos. Yo escuché mamá. Entró una señal, ¿eh? Escuché que la Colo dijo, mamá, te hacen enamorar. ¿Te das cuenta? No sé quién. Ojo, Colo, que tenés abierto, hermana. Estás abierta, hija. Por la duda, si hablas mal de mí, te lo digo. Mirá, muy interesante eso. Mirá qué bien que esto finalmente se hizo, ¿eh? Esa pera hace una cocción en una charla con la gente que tenés en casa. Y si no, abrí la ventana y gritarle al vecino. Charla con el vecino. Ya, claro. Así vas hablando con alguien, no te agarra la ansiedad. Pero ya está, ya lo tenés. Apenas empieza a aflojar la berenjena, afuera, ¿eh? Ya está, bien. Acá. Qué rápido. Derecho viejo, sí. Porque la cocción, Corbeto, sigue. Como es un elemento tan fino, tan fino, el calor sigue haciendo sus funciones. Si no, se te va a hacer un puré. Por eso lo digo, ¿eh? Bien, mucha bien. Hay que seguir, algo no. Qué bien estas recetas así, más saludables, te digo. Más saludables para el momento y más rápido. Ah, y hoy es el cumple también del hijo de Martín, de Valentino. Vení. Vení, vení, da la cara, vos. Da el beso, muchacho, vení. Vení, vení, vení. Cuánto cumple, ¿eh? Vos, que todavía tenés familia. Vos, que todavía tenés familia. Bueno, ¿no? ¿Cuántos años tenés? No, pará, pará. ¿También al toque, no? No, no, 11 años llevamos. Uy, ¿y cuánto? Que aguante, ¿no? Sí, es un montón. Ariadna se llama. Ariadna, sí, de Ariadna. Ah, su beso. Nueve años, un beso para Valentino. Nueve añitos. No, él, su hijo. Un besanito. Sí, es mío, mío, por ahora es mío. Sí. Por ahora es de él. No, atrás de cámara me dicen, ¿cumple él? No, el hijo, Valentino. El hijo, el chico. Por ahora es el hijo de él, vamos viendo. ¿Cómo haremos este relleno? A ver, ¿cómo se hace el relleno? Pues con algo de pericia y paciencia. Y una procesadora, ¿eh? ¿Qué característica tiene que tener un queso crema para esta receta? Tiene que estar firme como rulo de estatua, ¿eh? Ah, mirá. Muy firme. Sí, muy moderno, chicos. ¿Es que es queso medio cremoso o no? No, exacto. Si es el cremoso, Fer, o es el que es medio light, oliviano, no te va a servir. ¿Por qué te lo di a vos? No sé. Pero sentís que estabas ahí y podías por ahí colaborar. ¿Qué lleva esto? Dos tipos de queso. Mozzarella, que acá está rallada con una paciencia increíble, pero podés también ponerla en cubos o rallarla gruesa. Bastante mozzarella. Y queso rallado, sal y pimienta. ¿Por qué pongo todo en la procesadora? Porque en realidad necesito que todos estos quesos se mezclen entre sí para que después, cuando esto esté frío, tome frío, tenga forma para cortar y luego calentarse. ¿Comprisco? Pregunta. No, no, bien, bien. No tengo queso crema o no puedo cumplir. ¿Podría ser ricota? Sí, muy bien, pocha. La ricota es un gran reemplazante en esta receta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Es un punto dramático. Sí, es un punto como... Sí, sí. Se hizo como un punto de quiebre. Sí, qué mano grande que tengo. Tapo toda la procesadora, mirá. Sí. Mirá qué bien. Sí. Qué horror. Qué peros tan grandes tienes, Coco. Sí, sí. ¿Qué dicen de la mano grande? Claro, ¿qué dicen de la mano grande? Algo, ¿no? ¿Lo mismo que el pie? Ah. No, pero no es cierto. No, el pie. ¿El pie? No, no, la mano no. La nariz era, chico. No sé, ella sabe. ¿No era la nariz? No, Coco se arregló con la nariz, no sabemos. ¿Quieren ver cómo que ve esto? Sí, sí, sí. Vamos bien. ¿Para qué vino Harry? Quiero saber. No sabemos, es al pedo, porque está al trepedo, pobre. Potencia, es un potenciador de los seres humanos. ¿Querés que te saque primero esto? Ay, sí, gracias. Sí, porque si no va a ser... ¿Ves cómo cambió la textura, Marta? Mirá, firme, firme. Podés hacer sushi con esto, sí. Sí, la verdad que muy bien. Sí, es una mousse de limón. Pero por eso es importante que sepas que todo va procesado junto, ¿eh? Los quesos que vos quieras. Mozzarella ponele. No le querés poner queso rallado. Puedes ponerle queso azul si lo sentís. ¿Por qué no? Ay, qué rico, un tachi. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora vamos a usar el papel film de la papelera, que no sé si es que no la mencionamos. Bueno, no importa. Gracias. No importa, papelera doblea. Es la nuestra. Es la nuestra, claro que sí. Un buen papel film. Un par de capas de papel film. Me perdí con los tiempos, pero si estoy bien... A ver, no tengo drama, ¿eh? Bueno, listo, ahí está. Tenés 35. No, 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 pobre tal. Tampoco la pavada, ahí está. Uno, y por lo menos dos, chicos, porque si no... Ah, mirá. Se me va a complicar, ¿eh? Siempre para el papel film, la mano, esto que hace la gente y que agarra la mano para cortar, es un poco molesto, para mi gusto, ¿eh? Porque vos con la mano estás... No, vos con esto, con la parte que no tiene filo, es una opción. Ah, mirá. Con un tenedor, sino... Pero ves que igual es difícil. Con la mano... Una tijerita en la cocina, ¿no? Yo tengo una tijera en casa que es una tijera para zurdo, porque si no, no me sirve. Con los dientes no, ¿no? No, con los dientes no. La giro. Y vamos a tapizar ahora. Momento tapiz del día, ¿eh? Ay, sí, me gusta. Fíjate qué fina ha hecho acá Flor, ¿no? La berenjena. Mirá, superpongo casi que media berenjena encima de la otra. Sí, no, está perfecto. Pero las tijeras son como más berenjena de escabeche. Sí, lo mío, sí. Lo mío para acá lo hacen millones a Marta. Harina, huevo, pan rallado y tenés milagra. Pará, pero Flor lo hizo a mano eso o con la mandolina? No, con la mandolina. Con la mandolina. Igual puede ser más gruesa, ¿eh? Puede ser así gruesa. No pasa nada. Pero así, obviamente, queda un poco más delicado. Hay que tener un poco más de cuidado, nada más. Qué prolijidad esto, ¿eh? Y para mí la paciencia. ¿Alguno tiene un chiste para contarnos? No sé. Un saludito, Corbeta. ¿Quién? Sí, porque esto va a llevar un ratito. ¡Va, otra más! ¡Va, otra más! ¿Vienen todos a saludar acá la gente? Saludalo. Hernán, vení, contá. ¿Quién cumple años? Mi hija cumple años. Emi. ¿Voy también? ¡Ay, se agachan! 15 años cumple bien. ¿Cómo se llama? Emilia, Emilia. ¿Emilia cumple 15 años? ¡Qué lindo nombre, Emilia! ¡Ay, qué linda! ¿Y hace fiesta algo o no? El viernes. ¡El viernes es de fiesta! ¡El viernes! ¡Están todos invitados! ¡Están todos invitados! ¡Están todos invitados! ¡Están todos invitados! Vamos a la fiesta de Emilia. Ahí está. ¡Chupiando todo! Emilia, la ordenamos la fiesta. ¡Vas a la huy! No, no sé. Quizás si la levantamos, imaginate. Si me dijiste una torta, Jimé. Bueno. Bueno, con varias. Vamos con varias. Reforzar el catering, te digo. Sí, es Luca la torta. Bueno, muy bien. Chicos, este programa es... Da para todo, da para todo. Sí. Sociales. Es el Sociales del Canal. Momento social. Pasa gente y manda saludos a la familia. Saludos. Canal Rol de Chascomos somos. ¿Algún aviso para los que hay más que dones? ¿Alguien más que quiera pedir? ¿Alguien más que quiera pedir? No sé. No hay ningún mundo quiere este programa. Claro, chicos. Aman este programa. Vamos, ¿me tenés la pira bautismal? Porque pesa, ¿eh? Sí, pesado. Vamos a espatular este queso crema que tenía la mozzarella, que tenía el queso parmesano o algún queso duro. Lo estás dando todo, Pocha, ¿eh? Puede ser ricota también. Sí, sí, sí. Lindo zamballón ese. Hoy levanté 75 kilos con los glúteos. Me duele el alma completo. Ay, con las pompas. Con las pompas. Seguido eso. ¿Cómo me duele? Un beso, Agustín. Tiene vida propia ya. 75 kilos con la cola. Es fácil. O sea, los glúteos... Dios mío. Es un montón. Porque se hace... Se llama hip thrust. Hip thrust. Así es. Muy bueno. Sí, me encanta ese. Y en total, entre la barra... La barra es la colita. Sí, obvio. Entre la barra y los kilos ya... Claro, pesa mucho la barra. Es muy buenísimo. Es muy buena esa ejercición. Claro, te volvés fuerte y no te duele más la... ¿Cómo te lo levantas? Y sí, te lo levantas. Se me cae a la mitad el pantalón. Antes se caía del todo. Era un continuado. Ahora, por lo menos, hay una pequeña protuberancia. Claro, pero entonces, ¿cómo es el ejercicio? ¿Es para adelante? ¿Vos te ponés en el piso? Lo que pasa es que necesitas estar en el piso. Claro, te voy a estar en el piso. Te ponés en el piso. Apoya la espalda. Y agarrás como un bloque atrás, como un cuadrado. Sí. Y vos te apoyás acá en el piso y levantás. Ah, yo lo hago eso. No sabía que era hip thrust. Claro. Con razón, el thrust me está quedando... Hip thrust. Claro, a mí el thrust me está quedando también. Es por eso. Es por eso. Sí, yo te vi que estás con el hip thrust. Pero bien que se anima a Coco porque en el gimnasio solo las mujeres se animan, ¿eh? En general. ¿En serio? Bien. Muy pocos hombres hacen hip thrust. No. ¿En serio? A los que voy yo no. Sí, sí, se va. Kala no hace. Es importante por la columna. Retiene esta parte importante de los huesos, los tendones, todo para no arruinarte. Acá Kala dice que no hace Kala, pero vos no haces nada. Pero Kala dice que Kala no va al gimnasio. Ni hip thrust. ¿A qué va Kala al gimnasio? Kala no va. Y ahora, una vez que hicimos esta parte, que espatulamos, estamos poniendo un tomate seco hidratado. No tenés seco hidratado, podés ponerle tomate fresquito picado también. El tomate seco a mí me gusta si vos lo vas a cortar finito. Si lo ponés entero, te va a costar mucho después cortarlo. Es por eso. Y entonces, sin romper nada, en casa, vas a ponerle... No, porque me di cuenta que estoy demorándome. Unas albahacas acá. No, estás bien, estás bien. No tengo albahaca y tengo rúcula. ¿Puedo ponerle rúcula? ¿Perejil? ¿Perejil? Espinaca, hojas de espinaca fresca también. Espinaca. Si tienes espinaca también. Pero bueno, a mí me gusta esta situación caprese que se va dando acá. Sí, me gusta. Que es muy especial. Y en esta época del año te pide caprese. Te pide caprese. A mí me pide caprese. A mí me pide caprese. A mí me pide otras cosas, pero... A mí me pide otras cosas, pero si me pide caprese, me doy. Un ápil te pido. Y ahora, momento sushi del día, ¿eh? Sí, qué lindo. Un saludo a todos los Sushi Man. Con felicidad, ¿eh? Y Sushi Woman, ¿eh? Ahí está. Y siempre al principio aprieto un poco, pero me acuerdo de sacar el film. Me aprieto un poco y me acuerdo de sacar el film. Sí, igual tendría que venir un día. Tendría que venir. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Estoy seguro que ve el programa. Sí. Mucha gente que uno no se imagina mirar este programa. Qué lindo que te está quedando eso. Sí. ¿Los quién? Omakase. Sí. Dice Cala que está... Ah, sí. Con una experiencia más inmersiva, chicos, digamos. Más inmersiva. Mirá qué bien quedó ese troncho, Vegita. Sí, ya está. Sí, gracias. Troncho, Vegita. Nunca habíamos hecho. Caramelealo, Marta. Tenés que cerrarlo con un caramelo, ¿eh? Caramelealo. Dale, dale, dale. O sea, grandeame en troncho, quien te levanta 75 con la cola, loco. Oh, cualquiera, cualquiera. No cualquiera. Es una persona, 75 kilos. Sí. Es un pibe, básicamente. Es un pibe. Es importante que esto vaya al frío. Lo vamos a poner acá. Que vaya al frío, porque si no, no lo vas a poder tratar. Porque esto tiene un segundo tratamiento, que es el siguiente, ¿eh? Mirá qué bien quedó el matable. Acá tenés un charuterli. Lindo, lindo, lindo. Chiquitito, que puede ser para canapé. Está bien esto, ¿eh? Sí, ahí está. Es un fuet. ¿Sabés qué? Esto lo vas a ver en la mesa de Juanita, ¿no? Lo dijimos por eso. Dijimos, esto es... Este te lo llevas para Malvinita. Este va para Malvinita. Este va para Juanita. Mirá, sale completo. Mirá el juguito, como el juguito ese que te comprabas de chico, ¿viste? Ay, qué acorre. ¿Verdad? Bien. Lispito. Sin comentario, chicos. Gracias. Sin comentario. ¿Cómo lo corto si fuera pequeño? Pues más o menos así, mirá. Esto está congelado. Puede estar, claro, puede estar congelado, pero puede ser de heladera, pocha, ¿eh? Bien, bien. Yo lo he hecho de heladera y va bien. Una heladera con ganas, ¿eh? Claro, que funcione. Con felicidad. Por lo menos tres horas, cuatro horas, ¿eh? ¿Quieren que cortemos este? ¿Te gustó? A ver, este no sé si va a salir porque este está gordote, ¿eh? Uy, este está llenito, ¿eh? Este está completo, está pleno. Complica la salida. Quería simplificarlo. Sale, sale, para mí sale. Sale, sale, gracias. Ay, qué lindo, mirá qué bonito. Hola, bebé. En el grandote, calcula tres dedos más o menos, ¿eh? Acá estamos calladitos, ¿viste? Muy bien, Corbeto se está portando. Estamos calladitos. Yo no dije nada. Está bien registrada, Corbeto. No, y la locu, la locu está, Corbeto y la locu, porque Corbeto y la locu se potencian y es como... Sí, sí, sí. Tiene que haber un paco en el medio. Son las hipolitakis. Un manto de piedad, chicos. Mirá, ¿ves? Dos, tres dedos. Sartén caliente. Harina. Si hay celíacos en casa, harina de arroz, por ejemplo, que me va a ayudar a lo crocante. ¿Quieres poner un poquitito de aceite? Por fi, por fi. Sí, en una sartén, esto es vuelta y vuelta. Por eso de heladera está bien, ¿eh? Puede ser también, obviamente, de freezer, pero de heladera está bien. ¿Debaja un poco? Y sí, igual con esta sartén, todo. Bien, y acá le ponemos el otro, los picolinos, ¿eh? No me dejes afuera los picolinos. No me dejes afuera los picolinos. ¿Eh? Qué lindo. Es lindo esto de hacer, ¿eh? Me encanta. Para una entrada y un restaurante, si estás con ahí alguna idea, querida cocinero, querido cocinero que nos estás viendo, esta entrada es sencilla de hacer, tenés el tronchito hecho y lo cortás en el momento, lo sellás vuelta y vuelta, tarda menos que un lomo, Marta. Te digo que igualmente no solo para una entrada, sino para un plato, para un vegetariano y con una buena salsita de tomate, una fonduta de tomate, no está mal, ¿eh? Está buenísimo. Fíjense el amor con el que Jimena lo gira, ¿eh? Eso es importante, ¿eh? Coco, ¿vos sentirías que les faltaría quizás a los gordos un toque de microondas para que funda la musa internamente? Puede ser. En realidad, si sale de heladera, vas bien. Si sale de heladera, vas bien. Si sale de freezer, puede ser que tengas que dejar que baje un poco, que aumente la temperatura, no que baje, que aumente la temperatura, porque si no te va a quedar frozen en el centro. Talía es lo que dice Paco, ¿eh? De heladera vas bien. Ahora, por ahí de freezer, miedo. Pero bueno, ahí en ese caso sí puede ser microondas. Bueno, te comés un bocadito helado. Sí, total. Un bocadito helado. Un franuí de berenjena. Un franuí. Yo acompaño esto nada más con un poquito de rúcula. El acompañamiento va a ser lo que vos quieras, ¿eh? Rúcula y tomate para darle algo fresco, porque acá vas a tener queso caliente, que ya es bastante, ¿eh? Digamos, como textura. Siempre que yo pienso un acompañamiento, lo pienso en función del plato principal. No hago lo que yo quiero, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Es decir, acá no puedo poner cualquier acompañamiento. Para mí tiene que decir algo fresco, porque lo otro, mamá mía, ¿eh? Mamá mía. Te la encargo, ¿eh? Mamá mía el bucital. Sí, sí. Saluda a Flor Peña, ¿eh? Ya hizo un móvil. ¿Recuerdan? Sí. Bastante tomate hicieron, ¿eh? Casi que me lo llevo a casa. Ay, qué rico. Sal y pimienta, eso ya está, ¿eh? Ese está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy bien, está queriendo, ¿eh? Cuando yo decoro con verde, decoro diferente. Vieron que siempre uno dice que hay que mezclar los verdes todos juntos con el aderezo o con el dressing, sería. Yo en este caso lo pongo así y le agrego por arriba el aceite. Me gusta. Lo hago diferente. Claro, para que me banque un poco más, ¿eh? Cala dice, yo lo hago igual. Cala no debe poner ni el agua para los fideos. Cocina. Tiene que venir a cocinar ese chico. Cala dice que tiene que venir a cocinar que va a ser una receta de langostinos. Bueno, bueno. Me voy a ese día. Que venga, ¿eh? Que venga. Que venga el viernes. Ah, dice que le saca la avena, le saca todo. Las gampas al ajillo que haga. Bueno. Ah, claro. Dice que, no, lo que pasa es que está buscando un poquito más. Dice que el caché no le da todavía para nosotros. Está buscando sumar, chico. Está buscando sumar. Claro. Mirá qué lindo que se ve eso. ¿Se ve? ¿Le gusta? Hermoso. Se va derritiendo, ¿eh? Este se fue derretido. Sí, no, está muy bien. Se derritió. Ese se derritió, se fue. Mirá, este Paco no tiene problema. Está derretido. Sí, se ve. Se ve linda. Es importante que sepas que un ratito mucho no lo podés poner porque si no se te pasa de roja. Se sale todo. ¿Quieren que vayamos a la receta y probamos? Pero, ¿cómo no? Qué suerte. Vamos a la receta. Vamos a la receta de roll tibios de berenjenas con cream cheese, tomates y albahaca. Necesitamos cuatro berenjenas, 200 gramos de queso blanco, 150 gramos de queso muzarella, 100 gramos de queso rallado, 10 tomates secos hidratados, hojas de albahaca fresca, aceite de oliva, harina para apanar, sal y pimienta. Aparte, hojas de rúcula y tomates con café de tomates. Espectacular, chicos. Bueno, ¿sabés que me gusta el chiquitito como para una ensalada tibia? Uy, le pinché, ¿no? Sí, me pinchéaste en la de tres cortas. ¿Sacaste foto, Pochito, de esto? Sacamos, sacamos. Sacó Flor, una pico. Por favor, prueben, ¿eh? Probémoslo, ¿eh? Vamos a probarlo esto. Porque digo que este grandote, vamos a usar este que está... Ah, yo voy a ver el chiquitito. Sí. Probate el chiquito, ahora probé el grandote. Claro. Doble y triple sabor. Ahí está. Uy, la locu esta tiene un hambre, chico. Sí, chico. Tú también. No probé nada. La locu, además, durmió mal. Sí, durmió poco. Sí, durmió poco. Qué bien que queda con la ensaladita también. Está laburando la locu. Cuidado, ¿eh? A ver. Qué rico. No, no puedo creer. Gracias, chicos. Gracias. No, no, chicos. Ah, ¿eh? No, muy bueno. Se deja, se deja. Espectacular, ¿eh? Es fácil de hacer. Es fácil de hacer. Animate a enrollarlo, que no es complicado. Exacto. Nos animamos nosotros, animate vos. Te digo, guardale a Cala, porque Cala está desesperado. Ávido por bajar, ¿eh? Hermoso y lo tenés adelantado, aparte. Espectacular. Muy bueno. No, lo amé. Nos vamos a un cortecito muy chiquitito. Ya volvemos con todo, ¿eh? Con Escuela de Cocina, con Paquito que queda cocinar. Es un gran premio, te digo, ¿eh? Hoy por hoy, un maple. Sí, ¿qué te parece? De buena calidad, encima. De buena calidad, espectacular. Chicos, hermoso. El día de la fecha, vamos a hacer una causa peruana. Una causa estilo peruana. Una versión nuestra de Escuela de Cocina. Acá para que vos la hagas en tu casa a la comunidad de amigos del Perú. No se me van a ofender, ¿eh? Por favor, ¿eh? No, por el amor de Cristian Dior. Por favor, no, te lo pido. El que se enoja, pierde, chicos, en la vida. Exactamente. El que se enoja, pierde. El que se enoja, pierde. Importante la cocina peruana, que es una de las mejores del mundo. Tengo pendiente ir a Lima, a Perú, a conocer y a probarte con un tour gastronómico. Vamos todos. Vamos todos. Todos nos debemos un viaje juntos a Perú. El año que viene vamos a viajar por todos lados. Sí, 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 sí. Bueno, gracias, Corbeta. ¿La revista a la mosca? Sí, chicos, sí. Llegó el sponsor. Estoy armando el micrita. A ella le abrieron los chakras, ¿o qué le abrieron ahora? La registración. Ah, la registración. La registración. Registra eso. Para manejar y llevarlos. Registra eso, Corbeta. Largo el viaje manejando igual, ¿eh? Claro, sí. Te la regalo. Yo cualquier cosa, ustedes vayan manejando. Los espero. Yo los alcanzo. Los espero. Me tomo un huelito y llego, ¿no? Sí, claro. Qué bien. Bueno, gracias, Coco. Arranco, entonces, con lo que va a ser el puré. Base de un rico puré. Allá en Perú tienen más de, atención, 4.000 variedades de papa. Es una locura. Tremendo. Creo que se comercializan alrededor de 200, pero hay 4.000. En Argentina, la verdad que no sé cuántas hay. Sí, también. En el norte argentino también. Tienen varias, ¿eh? Sí, obvio. Tienen varias. Bien. Entonces, es a base de un rico puré que tenemos ahí. En este caso, ellos usan una papa estilo mina amarilla, que creo que el nombre era, a ver si quieren googlearlo, me preguntar a la Mónica, a papa amarilla tumei o algo así se llama. Tumei, papa tumei. Tumei, ahora sabías, muy bien. Que ya viene con un color amarillo característico y además le suman el ají amarillo, el morrón amarillo, que acá tenemos unos morroncitos que cocinó la cola. Esto que se está al horno. Al horno. Al horno, muy bien. Creo que con esta cantidad voy a estar bien. Bien. Entonces, ¿qué haces? Lo vas a cocinar bien, sacás la piel, sacás las semillitas y lo vas a procesar para formar un rico purécito. Le da un sabor espectacular. Además, ese ají. Yo te digo que muchas verdulerías venden la pastita de ají amarillo ya lista, ¿viste? Ah, ¿en serio? Sí, se llama ají panca. La voy a comprar. Ají panca. Ají panca, me parece que sí. Creo que sí. Pero no me quiero equivocar porque... Para la huancaína. Para la huancaína, exactamente. Para la huancaína. Para la papita huancaína, para hacerte un rico purécito. Qué rico. Mixeo entonces este ají amarillo bien mixeado, bien procesado y tengo un purécito ahí que está caliente. Bien. Que vas a formar y le vas a dar un lindo color con este ají amarillo. Pero aquí también la Colo le puso que está muy bien. No es original la receta, pero me parece que queda muy bien el color. ¿Qué se imaginan que es el color amarillito que tiene aquella que vendimos al principio? Cúrcuma. Cúrcuma. Muy bien. 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 Cúrcuma. Cómo sabe este equipo, ¿eh? Cúrcuma. Sí. Cómo sabe este equipo. Entonces, voy a sacar, me parece, este más grande. Sí. Para no complicarme la vida. Sí, porque estoy viendo que... Se va a complicar. Se va a complicar. Ahí está. Vamos sirviendo. Yo te voy a pedir un poquito de sal, pimienta. ¿Cómo no? Una buena papa que tenés que pisar bien, eso sí es clave. Si tenés un buen pizapapa, o el que usamos aquí, metele con ganas. El que usamos aquí, el famoso y querido pizatuto. El pasatuto. El pasatuto. Vas a lograr una papa bien sedosa, que es fundamental en esta receta. Es clave que no tenga pedacitos de papa. Es clave, ¿viste? Es como cuando hacer un buen gnocchi. Sí. Bien. Papa, ya lista. Me voy a poner el guante y le voy a meter mano. Hay que amasar bien acá. Metele mano con ganas. Ahí. Bien ahí. ¿Querés que le ponga una pizquita de... Poneme una pizquita de cúrcuma. Cúrcuma. Claro que sí. Me suena Billy Idol, chicos. Billy Idol. Ah, no, ¿hasta qué está hoy? ¿Dami? Tengo música, Dami, para pedirte, tranquilo, cuando puedas. A ver, a ver. Estilo peruano, claramente. A ver, dale, pedí. Se llama... Wendy Zulca. No, no es Wendy Zulca. Me encanta, sí. Se llama Roots of Chicha, como las raíces de chicha. Es un estilo peruano, música. Ah, Roots of Chicha. Roots of Chicha. ¿Regue? No, no es regue, es como se escribe. Pobre Dami. R-O-O-T-S, como raíces en inglés. Sí, me olvidé, me olvidé, perdón. Roots of Chicha. R-O-O-T-S, sí se puede, chicos, y no me pasa nada. Sí se puede. Ni chicha ni limonada, chicos. Creo que sí. Es un estilo peruano, psicodélico. Claro, yo le pedimos carimbo. Yo sé, llaman así. Es nincha de B.L. Te voy a pedir, atención, puré de papa, entonces. El morrón procesado, una cucharita de cúrcuma, sal, pimienta, un poquito de mayonesa. Sal, pimienta, yo te puse. Sí, bien. Un poquito de mayonesa, un toque. Ahí ves el pomo loco. Pomo loco. Ah, qué quieran, qué quieran. Se lo ve un poco más coloreado, ¿no? Sí. Pero está bien igual, es una... Sí, sí. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Es un zamballón. Más borroneado. Y un poquito de jugo de limón. Sí, cómo no. Una pizquita de jugo de limón, no mucho, ¿eh? Bueno. ¿Qué te iba a decir? Lo siguiente, la mayonesa es fundamental en esta receta, ¿eh? Bueno. Odio que se haya bastardeado la mayonesa, ¿viste? Que cuando te dicen que le pones mayonesa a algo, la gente a veces se... Se deprime. Viste que se pone mal, pero chicos, mayonesa, la salsa fundamental de la cocina a base de huevo, aceite, de limón y no mucho más, no me la bastarden, por favor, les pido, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo tenía en el evento cuando había un mexicano que yo le puse un poquito de mayonesa... Sí, a la palta. Casi se le agarra un síncope, pobre. Ah, sí, sí. Claro. Un poquito de purete eso, ¿no? Se le saltaban los ojos así, de las órbitas al señor. Ese mexicano. Y yo por la duda me corrí... ¡Ay, no! Yo no fui, dijiste vos, claro. Yo no quiero... No me saben a mí en esto, ¿eh? Está bien. Gauchita ella, gauchita. Ahí va. Muy bien. Bien, Paco. No, no canta. En este tema no canta, pero tiene otros que cantan, sí, claro que sí. Bueno, búsquenlo, les va a gustar, chicos. Seguimos entonces. Roots of Chicha. Roots of Chicha. Bien, en este caso la causa nuestra va a ser de atún. Yo te digo que si usted tiene pollo cocido va muy bien. Sí, bien, me gusta. Yo te digo que si usted quiere hacerlo vegetariano va a ser, no sé, de palta. ¿Dura o muy dura la palta te gustaba? La palta me gusta... Pero sale, ¿eh? Claro, ¿verde o muy verde te gustaba la palta? ¿La palta te gusta punto o jugosa? ¿Te gusta crujiente la palta? No, creo que va a estar bien, ¿eh? Fundamental, una rica palta. Sí. Fundamental, como esta. Yo tan amable. ¿Cómo me gusta esto? Tenés que estar medio fumatín, pero... Te tomás un pizquito, te tomás un pizquito y escuchás a la raíz de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la Chicha. De la Chicha. La raíz de la Chicha, Marta. Raíz de la Chicha. ¿Ah, este es otro? Este es otro. Este es otro. Medio como una cumbia también te digo. Tiene un poquito. Una cumbiancha... ¿Vas a acordar de los domingos en el barrio? ¿Los Mirlos del Perú? Mira. Ah, dice que sí. Sí, claro, los Mirlos del Perú. ¿Vos me querés, por ejemplo, cortar bien finita la palta? ¿Cómo no, querido? Yo te voy a agradecer un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Te la voy a cortar la finita. Falta, entonces, que acá María Jimena me la corta muy finita. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Y yo sigo acá luchando con las paltas, pero están bien, están bien, están bien. Están bien, están en el punto justo. ¿Cuántas palta calculamos, Paco? Bien, para esta grande que voy a hacer, por lo menos tres paltas... ¡Este ocho! Por lo menos... ¡Este ocho palta! Tres paltas generosas. ¡Oh, tres paltas está bien! Claro, pero algunas vienen muy chiquitas las palta. Bajó un poco el precio de la palta, ¿viste? Bajó un poco porque empieza la temporada y ahora hay nacionales. Hay nacionales. Y hay del vecino también, así que si alguien le quiere... Sí. Hay del vecino también. Pedíselo. Hay que tocarle el timbre y pedíselo. O las que caen para el lado de uno. Bueno, todo se comparte. Le intercambias cosas. Un cambio, chicos. Claro, es un poquito de romero si tenés. Ahí va. Bueno, mientras ahí Jimena empieza a cortar esas paltas, yo acá voy a empezar a armar lo que va a ser la base de gracias, Colito, de esta causa. Bien, necesitas un aro fundamental. Si no tenés un aro de estos, se puede hacer quizás en un recipiente tipo un bowl más pequeño. Digo, hay opciones, pero el aro es el que le va a dar el tono. Es lo que va a quedar bien prorijita, bien linda. Un buen aro que sea alto, sobre todo, para vos poder rellenarlo con ganas. ¿Vos decís que esto está bien así, si no? Por ejemplo, ¿no sirve? ¿Una tortera desmontable? ¿Sabés que sí? Sí. ¿Se puede? Voy a poner un film o algo, me imagino. Sí, capaz que sí. Claro. ¿No hace falta aceitarlo? ¿Cómo dice? ¿No hace falta aceitarlo? Bien, buena pregunta. ¿En este caso no? ¿El aro? Sí. En este caso no. ¿Sabés que no? Sale bastante bien, ¿eh? Sale bastante limpio. Porque esté un buen aro, obviamente bien liso. Claro. Fondamental que no tenga ningún reborde el aro, que la tortera a veces tiene un reborde medio complicado que se te va a complicar ahí, ¿eh? Claro. Vos decís que con ese estás bien, si no? Sí, ahí estamos re contra bien. No soy la cola que corta con la cola, pero bueno. No, 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 no. Estoy haciendo lo posible. Bien, ahí está. Bien, muy bien. Entonces, rellené una parte del aro, una base de puré. Vamos con el relleno del día de la fecha. Como una parecita enfrente de la cámara, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Está bastante bien. ¿Querías un tótem adelante? ¿Querías un tótem adelante de las cámaras? Bueno, ahí está todo. Chicos, rompíos el chanchito acá con el peatún, me parece. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Cuántas acá? Dos latitas, tres, ¿eh? Latitas de atún al natural. También podés mechar, capaz, que una de atún... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? De caballa. Acá, Gabito, dice, sale más barato ir a Perú a comer. Qué mal. Cuánta mal. Qué raza. Sí, Corbeta. Podés mechar una de atún a la de caballa o una de atún y un poquito de pollo. Ahí empezás a... Bueno, un pollo cocido va re bien. Sí, va re bien. Va re bien. Va re bien. ¿Sal que es un poco? Sí, te pido un poquito de sal. Limón, cebollita morada, mayonesa de nuevo para este rellenito, ¿eh? Bien. Y bastante, bastante sencillo. Así como está un trapito tenemos abajo. Acá, sí, sí, sí. Trapito. Trapito. Este trapito está medio matado, ¿eh? Está medio matado ese. ¿Ese tiene el tacho derecho? No. No, Paco. No lo muestres, por Dios. Esto vino de la Segunda Guerra Mundial vino esto ya. Claro, te presto el miedo, Tomo. Gracias, mi amor. Este anduvo por varias guerras y quedó acá en la escuela de cocina. Y volvió, por suerte, ¿eh? Bien, qué bien. Volvió destruido. Sí, sí, sí. Paco, una pregunta. Sí. ¿Vos a eso le pondrías, por ejemplo, algo como cilantro o te parece que no? Bien, Coco, gracias por venir hoy, ¿eh? No, por favor, a vos. Rebesitos para vos. Tengo acá un rico cilantro que es como de poco esencial. Yo sé que hay mucha gente que el cilantro no le gusta. Es verdad. Usa un poquito de perejil. Pero animate con el cilantro. Hacete, amigo. De a poquitito. De a poco, de a poco. El cilantro es como de a poco, ¿viste? Le vas tomando como el gusto y después te encanta. O al principio, tenés la gente que lo detracta, que no lo puede ni ver, y gente que lo ama. Sí, yo lo amo, por ejemplo. No hay en el medio. Yo lo amo y Marina lo odia. Claro. Yo lo amo. Dicen que es un problema en las papilas gustativas, ¿no? Sí. Quiero decir cosas que no sé, pero... Pero lo digo igual. Pero lo digo igual. Claro. Pero lo digo igual, básicamente, digamos. ¿Querés acá empaltarme, empaltarte conmigo? Dale, ¿cómo no? Nos empaltamos juntos. Empaltamos, entonces. Ahí está, empaltemos. Colocamos una buena base de palta, cual colchoncito, como quien arma un tiramisú. Sí, perfecto. Bueno, base de palta. Entonces, acá cortada infinita. Fundamental de esta palta es... Corbettiano. Claro. Claro, exactamente. Ahí, perfecto. Cibulet le podríamos poner, si no también. Sí, me encanta el cibulet. Que me gusta. Amo. Amo. Amo el cibulet. ¿Te gusta todo el final Paco? Chicos, me gusta todo. Soy un pibe que muchos... Muy abiertos. Muy abiertos. Abiertos de registro. Open mind. Sí, sí, sí. Muy bien, está muy bien. Muy bien, ¿eh? Mientras escuchamos a Ruth Chicha. Ruth Chicha, ¿eh? Les gustó, ¿eh? Lo van a gustar, ¿eh? La raíz de Chicha. ¿Y un Wendy Sulka no viene? Un Wendy Sulka estaría de uno. ¿Tiene un tomar cerveza? Claro. Yo la conocí personalmente a Wendy Sulka. ¿En serio? Qué suerte. ¿De qué afortunada? ¿Bailando o no? No, buena onda. Sí, sí. Un amor. Un amor. Gracias por elevar el vocabulario de este programa, Coco. Sí, Coco. Una horita de frío fundamental, ¿eh? Esta Fabi agendámela para el 27 de diciembre. No, anotá este programa. Anotá lo entero. Ya está. Si yo no llegué, cualquier cosa... Arrancamos. Vamos arrancando. Sí, sí. No creo que hasta el 27 vamos bien. Vamos viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, gente, momento entonces de cerrar. Tiene lindo color, Tomó. Sí, lindo color. Lindo color, Tomó, ¿eh? Me gusta más. No, y el aroma, ¿no saben qué rico color tiene? Rico, ¿no? Tiene mucho, rico aroma. Aromático. Aromático. Y el relleno de bizcochero le hubiésemos cantado de feliz cumpleaños al individuo con este, te digo. ¡Ay, sí! Es más. Tenemos... Muchos cumpleaños tuvimos hoy. ¿Viste? Hay muchos. ¿Viste la teoría que les contaba el otro día? En esta época hay mucho cumpleaños porque nueve meses para atrás... Claro, le dieron, le entraron... Época festiva, año nuevo, navidad, la gente se pone mimosa. El calor, claro. El amor se magnifica en el verano, dicen. Ah, y el amor se magnifica en el verano. De manera elegante de decirlo. O sea, que hay que esperar al verano. Para que se magnifique o se vaya al verano. Espera hasta diciembre, enero. Ay, qué miedo. Sé por qué estaba laburando tan incómodo. Sí, estabas como allá. Sí, estaba, pero a la espalda ya... Se estaba cayendo. Me estaba levantando un pibe de 75 kilos como Coco, más o menos. Chicos, no, yo veo ese ejercicio y digo, ¿cómo no se rompen el ciático haciendo eso? Sí, ¿sabés que no? No, es buenísimo. Un entrenamiento previo. Sí, porque pesás primero en el piso. Sí, yo 75 no levanto, pero levanto 30. Y bueno, es un montón. 30 o 35. No, pero... Es un montón igual, ¿eh? Sí, sí. Más la barra, seguramente. Claro, más la barra. Más la barra. Ah, bueno, entonces sí. ¿Cuánto pesa, 10 la barra? 15, 10 o 15. Ahí está, es de 20. Esta barra es de 20. Pero a mí me hace poner un cajón con una cosa y bajo hasta abajo y subo. Perfecto. Che, ¿cómo estamos de tiempo, Gaucho? 18 minutos. Cuatro, me parece que no llego a ser rápidamente. Cuento rápido lo que va a ser la salsa, después hago el desarme. Bien. Esto lleva una salsa pico de gallo, fácil, rápida, que es una prima hermana de la criolla. Pero es más sequita, ¿por qué? Porque lleva lo siguiente, cebolla blanca o morada, misma cantidad que de tomate, bien picadito, ¿ok? Cilantro también lleva, lleva un poquito de jugo de limón, sal, pimienta. ¿Jugo de limón tenías? ¿Qué corte? Tengo por aquí, mirá. Ah, viene ahí. Y ya está, no lleva ni vinagre ni aceite, como si lleva la clásica y querida nuestra querida. Ah, mira, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Perfecto. ¿Sal le pones un poquitito? Un poquito de sal y pimienta, te voy a pedir. Sí, cómo no. Y te hiciste una rica pico de gallo, famosa, querida. Pico de gallo. Vamos a hacer pico de gallo. ¿Sabes que la pico de gallo pensé que tenía solo cebolla y...? Solo cebolla, cilantro y tomate. Ah, mirá. Sí, y nada más. Bien, perfecto. Bien caribeñas, Costa Rica, Panamá, Nicaragua. Y bueno, también llega para la zona del Perú, Bolivia, también creo que se consume y viene. Bueno, momento de la verdad, voy a intentar desarmar esto ahora. A ver, a ver, como mueve la causita, como mueve la causita. No está mal, ¿eh? Está bien, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, qué miedo. Ay, me parece que... Ay, ay. No, no, bien, bien, bien. Ah, mirá, 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 mirá. Sí, chicos. Cómo estaba ese árbol bien, ¿eh? Joder. Hermosa causa, ¿eh? Qué heredad eso. Hermosa causa. Esa clara. Excelente y no había que aceitar, no había que aceitar. No había que aceitar. No hay que aceitar a veces. No. Sí. Ahora sí, momento, panchito con papita. Uy, me voy a cortar tapado. Ahí, decoramos con mayonesa por arriba. ¡Oh! Guarda el surco. Guarda el surco. No. Pásame a aquella que está más curtida, me parece. Sí, está más curtida. Si no, esta nos va a quedar el cebollón. Es que bien en el momento lo hizo, ¿eh? Sí, qué lindo, ¿eh? Al momento, ¿eh? Entre charla y charla. ¿Puedo decorar con huevo también? Sí, cortamos huevito, vení. ¿A la mitad? A la mitad, adentro. Mirá. Dale, creo que ahora sí, mientras decoramos esta causa, vamos a la receta, les parece. Pero, ¿cómo no? Vamos a la receta. Causa de atún. Necesitamos un kilo de puré de papas, tres morrones amarillos. Para el relleno, dos latas de atún, una cebolla morada, dos cucharadas de mayonesa, jugo de limón, medio. Cilantro picado, cantidad necesaria. Para el pico de gallo, seis cucharadas de tomate picado, dos cucharadas de cebolla blanca, ajo, cantidad necesaria. Cilantro fresco, sal y pimiento. Jugo de limón, opcional, jalapeño o picante. Comente uno, Jugo. Porque el que entrena, viste, que se come los huevos enteros. Una carita, lo sabía. Eso también es con entrenamiento. Es con entrenamiento. Chicos, corto, ah, un picantito, muy fundamental, un picantito, bien corbeta, es como clásico. Qué lindo lo que hiciste, Paco. Corto una porción, ¿cuál torta de cumpleaños? Guarda corbeta con esos dedos después, ¿no? Te digo, hay mucha gente que no le gusta lo dulce y que quiere que pasen, pero ellos le hagan cosas saladas. Así que no es una mala idea, vos reíste. No es una mala idea. Sabés que inclusive hay mucha gente que hace torta de sanguichitas de miga. De sanguichitas de miga. Re va, ¿eh? Re contra va. ¿Podríamos hacer una torta de sanguichitas de miga con...? No, ya lo hicimos. Lo hicimos en un aniversario nuestro. Hicimos, hicimos, hicimos. Lo hizo Paco, que le hizo muy buena. Sí, 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 mirá, mirá, mirá. Ay, mirá lo que es ese bichón. Ah, ese bichón chuelo. Para vos, Inhibido. Para vos, para vos, para vos. Esta torta es para vos. Esta es para vos, Inhibido, ¿eh? Esta es la causa del Inhibido. Bueno, amigos, prueben ustedes, ¿eh? Chicos, vamos a probar. Claro, obvio que vamos a probar. Con mucha alegría y con muchas ganas, chicos. Con felicidad, ¿eh? Con mucha alegría. Somos gente con apetito. Con apetito. Somos de buen comer. ¿Algún tenedor, una cuchara? No he parado a bailar. Ya estaba en una, ¿eh? Corbeta se los quedó todos. Ya está para la piñata del cumpleaños. Este es Paracacho también. Paracacho. Ah, Paracacho. Paracacho. El propietario. Claro. El propietario. Sí, sí, guéntale. Guéntale, sin miedo que yo encuentro en un momento. Ay, Dios. A ver esa causita. No, no, no. Qué bien, ¿eh? Está bien, amigo. Te digo, además, ahora que por ahí te sobra un poquito de puré, que hace que está bien el calor y no sé qué. Esto es fresquito, es espectacular. Sí, gozaran esta causa. Sí, qué cosa rica, ¿eh? Nos hiciste en Perú, amigo. Estamos en Lima. Sí, de verdad, estamos en Lima. No hace falta tomar un minero. Y el puré perfecto, muy suave. Muy rico quedó. Muy bien. Sí, claro. Muy rico, ¿eh? Saludos a los amigos del Perú. Saludos a todos los amigos de Perú. Chicos, saludos a todos los amigos que nos ven todos los días. Los queremos un montón. Mañana a las 5 de la tarde estamos acá poniendo toda la onda, como todos los días, con alegría y felicidad, chicos. Nos vamos con el Lotti. Chau. Chau. Nos vamos con el Lotti. Chau. ¡Gracias!